La de Cintia, que debe hablar de garantizar la escuela. Bueno, gracias Daniel, gracias a la gente de la Unipelunzán por organizar esto. ¿Me escuchan bien? Porque vengo con muchos problemas de internet. Y si se me corta es porque se baja la red. Ya no sé a quién más reclamar. Pido disculpas. Se escucha muy bien. Gracias. Bueno, gracias por este espacio. Un poco la idea de presentar este trabajo con Silvia Grimberg, que es mi directora de beca de postdoctorado. La idea del título es un poco también tensionar las formas en que se viene gestando o que se viene acompañando la vuelta, la presencialidad a los estudiantes con discapacidad en escuelas secundarias, emplazadas en contextos de pobreza urbana, en particular en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en la que hacemos las distintas investigaciones. Y esto también venía pensando, bueno, cómo articulaba con el tema general y el tema central del Congreso, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos con Silvia era, bueno, parte de las prácticas docentes que se desplegaban y se ponen en acto en determinadas instituciones, en este caso en escuelas secundarias, y en particular orientadas a garantizar escuela, a garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Y entonces la pregunta también giraba en cómo hacer sostenible y sustentable la escuela en contextos de extrema precariedad, de extrema pobreza y de extrema vulneración de derechos, incluso derechos máximos garantizados por convenciones, por leyes de educación nacional en nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco la hipótesis que presentábamos en este trabajo estaba vinculada con que esas prácticas docentes que se ponen en acto para garantizar la inclusión suponen esas mismas materialidades precarias en las que se hacen las instituciones y en los contextos en los que se emplazan, ¿no? Asimismo como la desigualdad que cruza la escuela emplazada en estos barrios. Y eso es central porque modula la forma en que la práctica docente para garantizar procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad se transforma en una gesta individual, ¿no? Y una autogestión de la inclusión para garantizar escuelas, ¿no? Esto es la suma de múltiples voluntades para que haya escuela, inclusive en contextos tan adversos, sumándole a su vez la pandemia que atravesamos, ¿no? Un poco el trabajo es resultado de estos dos últimos años sobre las prácticas docentes en pandemia, por eso van a encontrar allí en el documento muy vinculado a ello, pero la idea es seguir profundizando en cómo se volvió, cómo es esa presencialidad, qué cosas se sostuvieron y qué cosas no se sostuvieron en función de la garantía de la escuela, ¿no? Y un poco lo que tensionamos acá es la idea, a nivel conceptual, tiene que ver con los procesos que se ponen en acto de las políticas de inclusión de estudiantes con discapacidad, que se combinan con los procesos de inexclusión, ¿no? Hay una dialógica constante, ¿no? En donde un sujeto con discapacidad en las escuelas secundarias puede estar incluido y a la vez excluido, ¿no? Y lo conceptualizamos con una cuestión vinculada a la idea de inclusión gerenciada, ¿no? En vez de hablar de inclusión excluyente o inexclusión o exclusión inclusiva, conceptualizamos la idea de inclusión gerenciada como esta forma del presente, ¿no? De un presente tan, de un neoliberalismo tan atroz y tan desigual, en la que la inclusión solo depende de esa suma de voluntades, ¿no? En donde garantizar escuela depende exclusivamente de lo que familias, estudiantes, docentes, equipos de gestión, logren concretar y materializar en estas escuelas. Y ahí nosotras pudimos detectar como dos formas de prácticas docentes, seguramente hay muchas y nos queda muchísimo por problematizar, que tiene que ver con cómo son esas prácticas docentes en estos contextos y en este nivel en particular, porque no es lo mismo el nivel primario que el nivel secundario o el nivel inicial, ¿no? El nivel secundario adquiere sus complejidades propias, por la cantidad de materias, por la cantidad de horarios, por la cantidad de actividades extracurriculares, y ahí podemos seguir sumando por el poco tiempo que a veces los profesores pasan en las aulas con sus estudiantes. Entonces construimos una categoría analítica de descripción de estas prácticas como batallas titánicas, ¿no? En el nivel secundario se transforman en una batalla titánica, ¿no? A contraviento y marea de la exclusión, ¿no? Y una segunda... hacerse cargo de la precariedad, ¿no? Las docentes, tanto docentes de apoyo a la inclusión, como los profesores que se encargan, ahí me dice que es inestable, mi conexión, voy a esperar un poquito. ¿Ahí volví? Sí, pero no escuchamos... ¿Cómo llaman la segunda? La segunda categoría. La segunda categoría tiene que ver con hacerse cargo de la precariedad, ¿no? Ese hacerse cargo de la precariedad de parte de los docentes, tanto los profesores de la escuela secundaria, como las docentes de apoyo a la inclusión, que en particular en el Partido San Martín, y en Argentina y en Buenos Aires, son las MAI, las maestras de apoyo a la inclusión, o las ex-maestras integradoras. Tiene que ver con eso, con que garantizar... Apago la cámara. Garantizar la inclusión tiene que ver también, no solo con una batalla para poder hacer el ejercicio pleno de ese derecho, sino también con ocuparse de manera sostenida, individualizada, cuerpo a cuerpo, esa precariedad que constituye, ese hacerse cargo de la precariedad en la que se encuentran las instituciones educativas emplazadas en estos contextos, ¿no? Y asimismo, una forma en la que garantizar escuelas se vuelve clave en los relatos de los docentes y directivos vuelve de nuevo una y otra vez la idea de la escuela como refugio, ¿no? Como ese lugar donde encontrar sostén, encontrar políticas, encontrar alimento, encontrar aprendizajes, encontrar sociabilidad, bueno, encontrar futuro. y eso es algo que vuelve una y otra vez porque creo que nunca dejó de serlo, ¿no? La escuela como refugio, como ese lugar que en tanta inestabilidad y en tanta precarización generalizada, mundial, global, la escuela termina siendo siempre ese espacio de contención, ese espacio de suspensión de las desigualdades que se encuentran por fuera y que allí adentro se intentan revertir, ¿no? Y para por ahí pensar, voy a prender la cámara, perdón porque es como que me da, si se me cortan a distancia, como para traer ahí algunos registros de campo que también están en la ponencia, ¿no? Recupero dos, dos, algunas de ellas, ¿no? de las docentes, de las voces de las docentes, en donde esta idea de garantizar escuelas es muy fuerte, inclusive en contextos de pandemia, inclusive en contextos de pobreza urbana y de pospandemia también. Una de las docentes nos dice, sabemos que tenemos que transmitir contenidos y nuestros estudiantes tienen que aprender. ¿Cómo lo hacemos? Se pregunta. Si no hay conexión que aguante y los jóvenes apenas cuentan con un celular propio, con suerte o uno exclusivamente de la familia. Otra docente en este caso, esa era una profesora de prácticas del lenguaje de una escuela y en un segundo caso una de las MAI, de las docentes de apoyo a la inclusión, nos dice, tengo que acompañar a tres estudiantes en la escuela secundaria X. Me tengo que reunir primero con los profesores y luego con cada uno de los estudiantes. Esto, porque en secundaria hay muchos materiales y las configuraciones de apoyo para cada estudiante son totalmente disimiles. Con algunos estudiantes que comparten, por ejemplo, el año escolar, pero en distintas escuelas, a veces realizó clases temáticas, en ese caso por Zoom o alguna plataforma, puede ser también videollamada o por chat para realizar explicaciones más profundas sobre los temas que tratan en las plataformas que algunas de las escuelas secundarias comunes pudieron desarrollar. Algunas de las ideas de poder garantizar escuela en términos de cómo hacemos en estos contextos para que haya efectivamente escuela y se garantice el derecho a la inclusión. Y para ir cerrando y para no pasarme del tiempo de los 15 minutos, como conclusión o como viejas o nuevas preguntas, porque uno siempre está como tensionando ahí aquello que fue, lo que es y lo que vendrá, y tiene que ver con esto, bueno, cómo garantizar escuela y que no se transforme en un privilegio para pocos, cómo hacer sostenible la escuela y sustentable en estos contextos de fragilidad, de adversidad y de movimientos globales que tienden a la autodestrucción de lo humano, ¿no? Y también en relación con el objeto de estudio que son las prácticas docentes en las escuelas secundarias, qué tipo de formación o qué formación docente es necesaria para construir una escuela de lo común, ¿no? Un poco retomando la idea del libro de ayer de Silvia y de Jordi y de los colegas, que acompañe diversidad de trayectorias y sostenga en esas fragilidades un espacio para poder construir eso que por ahí se intenta o que ya casi está muy está muy estragilizado que tiene que ver con lo público, la escuela para lo común, la comunidad, una comunidad que no tenga que ser cargada de múltiples responsabilidades sino que haya un espacio donde aprovecharse de eso común y a partir de allí generar políticas, proyectos y garantizar derechos como condición casi sin igual y original. la cuestión de la formación docente es muy recurrente que aparece en los registros de los docentes intervinientes o de los docentes con los que trabajamos también hace un poco de ruido y tensiona cómo garantizar escuela cómo garantizar eso común en donde están todos juntos diferentes a la vez y que en Argentina en particular nuestra formación docente continúa siendo separada las docentes de educación especial se forman por un carril y las docentes de educación común se forman con otro carril y así reproducimos esas lógicas de inclusión excluyente o de esas lógicas de inexclusión y que trastocan poco la garantía de ser hecho entonces por ahí pensar en no sé si es nuevas formaciones qué tipo de formaciones podrían venir a acompañar a estos nuevos procesos que cada vez son más incipientes porque por suerte y gracias a las políticas y a la lucha y a las voluntades y a la comunidad en la que se emplazan las escuelas les pides con discapacidad abundan en las instituciones educativas de educación común así que es un tema que la cuestión de la formación tiene que venir a ponerse en tela de juicio y debatirla y profundizarla y proponer movimientos superadores por ahí o otras formas también de la formación docente atendiendo a los estudiantes con discapacidad en particular porque es mi caso pero en general también es necesaria preguntarnos nuevamente por ello espero cintia hace hace 15 minutos de expo de ya me callé hay dos posibilidades hablar cinco minutos más o una pregunta yo me calcule más o menos ya llegué como al final así que a ver si quieren las preguntas o no sé si al final o algo como quieran ustedes si hay preguntas para cintia cintia buenos días como el tiempo no alcanzó me parecería muy interesante que nos contaras qué pasó con estos estudiantes con discapacidad durante la pandemia o sea qué pasó en las escuelas en las que ustedes trabajaban de qué manera fueron excluidos o incluidos y qué propuestas luego surgieron de esa indagación lamentablemente quienes estuvieron incluidos en estas escuelas fueron acompañados por las docentes de apoyo a la inclusión las MAI se denominan de manera muy individualizada porque las propuestas que la escuela secundaria ofrecía con plataformas con distintas plataformas o software distintos que se utilizaban en tiempos de pandemia no consideraban las cuestiones vinculadas a la accesibilidad para las personas con discapacidad entonces les pides con discapacidad lo que hacían era o no se conectaban al zoom o no entraban a la plataforma o no entregaban las actividades entonces lo que ocurrió es como una especie entre comillas entre comillas entre comillas como volver a perspectivas anteriores perspectivas más integracionistas en donde el docente de apoyo a la inclusión debía encargarse nuevamente uno a uno con esos estudiantes para que logren sostener una trayectoria y muchos otros lamentablemente digamos como que suspendieron su escolaridad por falta de recursos tecnológicos por falta de acceso entonces la docente de apoyo a la inclusión en este caso y la escuela de educación especial con la que articulan eran los encargados de ir a buscar casa por casa esos pibes que estaban entre comillas comillas descolgados entonces ahí hubo como toda una ausencia incluso de las políticas y los materiales que se entregaban que no estaban pensadas para las personas con discapacidad entonces era todo muy cuesta arriba poder configurar las actividades los cuadernillos las plataformas inaccesibles entonces el recurso más efectivo fue el uso del celular las llamadas por whatsapp los audios y creo que eso es algo que quedó en las instituciones al menos en la escuela donde trabajamos que los grupos de whatsapp con los profes con los compañeros se vuelve como una herramienta más que antes era tan castigada dejar los celulares antes de entrar a la clase ahora el celular se volvió como una extensión de la escolaridad y el acceso a la explicación de una clase al compartir un material y lo que sí quedó mucho también desde las escuelas secundarias hacia el vínculo con las maestras de apoyo a la inclusión tiene que ver con una comunicación también más fluida obligó así o sí a establecer redes de trabajo y redes de comunicación distintas por ahí antes una docente de apoyo a la inclusión se manejaba con un cuaderno con un mail o con alguna nota los docentes y permitió como esto como ampliar los canales de comunicación en donde se había que tener alguna reunión específica por ahí con todos los profesores de un curso en particular un zoom de 40 minutos en un momentito en algún tiempito libre de los profes se podía resolver para dar respuesta a la problemática de en este caso de algún estudiante con discapacidad muchas gracias nos vamos a ustedes que no dije gracias gracias por su explicación tenemos una nueva colega que llega en la video donc vous comprenez l'espanol comment ça se pasa parce que toute la première partie toute la première partie va être en espagnol alors je sais pas si il y a des des power points en français avec des des communications en espagnol non oui donc il y quelques power point en français pour accompagner les communications en espagnol oui d'accord soy una buena alumna que hace la tarea bon donc nous allons passer à la deuxième comunicación donc c'est Rafael Del Campo qui va nous parler del planteamiento inclusivo en la capacitación docente bueno buenos días y buenas tardes para todos y todas espero que se escuche bien quería compartir una presentación se puede compartir pantalla si ahí ahí se ve no si bueno bueno agradezco la invitación del simposio y a daniel por la propuesta y lo que quería compartir con ustedes era un a partir de de una investigación que está acá mencionada que coordinó la doctora Carolina Escabino estuvimos trabajando sobre prácticas profesionales de docentes de secundaria analizando esa práctica profesional veíamos que había una veíamos que algunas que la docente que trabajaba con una estudiante que tenía un diagnóstico de dislexia y algunas recomendaciones más la docente directamente la derivaba hacia la DAI May dijo recién Cintia a veces le decimos también DAI docente de acompañamiento o inclusión y que cada vez que le consultábamos sobre cómo se vinculaba cómo trabajaba con este estudiante la docente tiene las recomendaciones de la DAI trabaja con la DAI era como que lo consideraba por fuera de su práctica profesional pareciera que quedaba fuera de su campo de incumbencia en el trabajo con el aula que era como un alumno paralelo que tenía en ese curso esto me convocó a seguir pensando y analizando qué iba sucediendo con estas prácticas profesionales y en particular qué iba pasando con la capacitación con la formación y especialmente con la capacitación docente en temas de inclusión una vez que ya estábamos trabajando y lo que voy a presentar a continuación es algún especie de relevamiento un comienzo de relevamiento sobre distintas cuestiones de formación profesional o de capacitación o algunas cuestiones de capacitación docente en temas de inclusión o lo que hay lo que no hay lo que podría estar funcionando en educación secundaria en provincia de buenos aires si me funciona ahí vamos algunas cuestiones del marco normativo en nuestro país y del marco normativo de la provincia la ley en 2006 sale la ley nacional de educación que ya establece la universidad de la escuela secundaria para termina de confirmar la obligatoriedad de toda la escuela secundaria para todos los años eso ya de por sí es una primera definición fuerte en establecer que la escuela secundaria es obligatoria y es universal que todos tienen derecho a acceder y que hay que garantizar ese derecho después aparece una serie de resoluciones que ya van especificando la inclusión en el sistema secundario común de estudiantes que tengan algún tipo de dificultad o alguna dificultad más importante que se les propone que bueno que mediante no vayan a escuela especial o educación especial sino que se integren en las escuelas secundarias diseñando algún tipo de propuesta específica para que puedan realizar también esa escuela secundaria con lo cual es como lo comentaba recién Cintia en nuestras escuelas secundarias de la provincia hay muchos chicos con distintos tipos de discapacidades o de dificultades de aprendizaje que están incluidos que forman parte de las aulas comunes de las escuelas secundarias comunes algunas indicaciones que marca esta normativa es cualquiera que todos los estudiantes que tengan una certificación del nivel primario tienen que ingresar y estar en la escuela secundaria esa es la condición de ingreso y de permanencia digamos la normativa también establece que la institución escolar debe garantizar la inclusión e ir desarrollando las distintas propuestas de apoyo en algunas de esas propuestas de apoyo puede consultar con educación especial y con otras áreas y en el caso de tener que formularse un plan o un proyecto pedagógico de inclusión o un diseño educativo de inclusión hay alguna diferencia con las siglas pero apunta a eso a que de pronto un estudiante requiere una propuesta específica para sostener y aprender y desarrollar su proceso aprendizaje en la escuela secundaria es la escuela la que debe ocuparse de esa formulación en esa responsabilidad de la escuela la puede compartir con una escuela especial o con un sector de la educación especial con algún equipo de profesionales externos si es que existieran y si no va a ser responsabilidad de la misma escuela como se ven acá hay varias cuestiones de la normativa que refuerzan la responsabilidad de la escuela en garantizar esa inclusión entonces algunas cuestiones que surgen como preguntas en relación a esto es bueno qué es lo que pasa con este mandato de inclusión en la formación y en la capacitación de los equipos docentes tienen que trabajar con una población de una gran diversidad de modalidades de aprendizaje cómo es la formación de los docentes y cómo es la capacitación en servicios para los docentes que ya están trabajando y una segunda esas tenían las dos primeras preguntas que estarían vinculadas con eso otra pregunta más sería bueno en relación a esto el diseño organizacional de la escuela tradicional funciona para este tipo de propuestas qué tipos de requerimientos están haciendo qué tipo de posibilidades de modificación se plantean para que se puedan llevar adelante y finalmente de nuevo la misma pregunta es los docentes que ya trabajan con estos estudiantes que ya vienen trabajando de años anteriores qué tipo de formación específica de capacitación en servicios se les va dando para que puedan mejorar o atender de manera más específica y entendiendo las particularidades que les presentan en estas situaciones para poder trabajar y desarrollar procesos de enseñanza específicos con estos estudiantes y con estas estudiantes algunas cuestiones en este parte de relevamiento dijimos cuáles son los planes de estudios que están dando vuelta los planes de estudios de la provincia todavía hay uno que es del 99 2000 y hay otros que están en una reforma en el 2017 hay comentarios e indicaciones señalamientos vinculados a la inclusión especialmente en el plan del 17 esos planteamientos no están vinculados con materias específicas sino con un atravesamiento en el diseño de los planes habrá que ver después cómo se arman las planificaciones de las materias que están planteados en esos planes para que esto se vaya concretando lo que uno va recibiendo lo que uno va encontrando en este reglamento cuando va preguntando a distintos docentes o a distintos estudiantes es que todavía no hay un impacto significativo de estos temas de herramientas para trabajar con estudiantes con algún tipo de dificultad de aprendizaje en los planes los docentes que forman parte de la formación docente los docentes que forman docentes también requerían un tipo de capacitación en servicio o de actualización o de discusión más fuerte para poder incluir esto también en el desarrollo de sus materias pero bueno como primer señalamiento esto se puede ver simplemente por el tema de los años que son anteriores las formulaciones a las formulaciones de las leyes de inclusión algunas cuestiones sobre la organización escolar que también nos ayuden para pensar cuando pensamos la capacidad en servicio hay un concepto clásico de Flavia Terici que habla del tripo de hierro en la escuela secundaria la escuela secundaria argentina sigue movida por un esquema de horarios rígidos horarios donde se establecen que se ve en esos horarios una materia en especial entonces también el diseño curricular está armado por disciplinas y la formación de los docentes también es en disciplinas en torno a esas disciplinas con lo cual para cualquier tipo de movimientos en cuanto al trabajo en equipos trabajo en común evaluación colegiada debates momentos de reflexión sobre cómo se van acompañando y desarrollando los aprendizajes son los tiempos para este tipo de actividades son escasos o mínimos y muchas veces cuando aparecen no terminan al ser tan escasos no terminan de pasar de anécdotas o de poder comentarse cuestiones puntuales porque del propio de ponerse al día digamos de decir bueno qué estás haciendo vos qué estoy haciendo yo y no logran profundizar muchas veces por falta de espacios y de tiempos comunes los equipos docentes de las escuelas estrategias comunes sobre abordajes en distintos grupos o con distintos estudiantes queda para los equipos directivos o los equipos de orientación el tejer ese tipo de trabajo en común entonces son ellos los equipos directivos o los equipos de orientación que hay en las escuelas el tener que entramar algún tipo de proyecto y repartir funciones roles e ir charlando docente por docente como se debería ir tejiendo presento el tema de la organización escolar porque para entender cómo va a ser la porque forma parte para entender qué tipo de capacitación en servicio hay o debería haber en relación al esquema organizativo que tiene la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires en ese momento nos pusimos también me puse también a revisar qué tipo de ofertas había de capacitación fuera de servicio lo que uno encontraba como ofertas de capacidad o sea es decir formación que puedan hacer los docentes o los directivos por fuera de sus tareas escolares y por fuera de sus responsabilidades laborales o sea por inquietudes particulares que ellos tengan para seguir formándose ahí aparecían ofertas de los gremios ofertas del CIE el CIE es los centros de formación de capacitación docentes que desarrolla la provincia que ofrece cursos de formación docente en distintas en las distintas partes de la provincia de Buenos Aires bueno había también ofertas de universidades y ofertas del Instituto de Formación Docente del Ministerio de Nación lo que estaba vinculado específicamente con cursos de formación para temas de inclusión trabajos con dificultades de aprendizaje y o trabajos de con dificultades de con chicos con discapacidad había de este relevamiento que de este primer relevamiento que hicimos había algunos cursos vinculados con esto en la oferta de los gremios y en las ofertas del CIE pero no eran muy puntuales y no eran tampoco por lo que nos comentaron las autoridades de estos espacios tampoco eran muy concurridos por los docentes eran o sea que la formación la capacitación fuera del servicio era una oferta más bien corta y que tampoco terminaba de ser utilizada por los profesores por los y las docentes de la provincia en la provincia también se establecen jornadas institucionales que son dentro de este organismo disculpame Rafael pero el tiempo se termina en cinco minutos bien aprovecho muchas gracias acelero acelero hay unas jornadas institucionales que son los momentos en que se pueden ir planificando charlando entre los equipos y los directivos los equipos docentes y directivos sobre qué cómo está funcionando el proyecto educativo del colegio y se van discutiendo distintas dificultades que atraviesan los proyectos de las de las escuelas en el 2018 se hizo una jornada y es lo que registramos lo que registré específicamente para esta presentación en que se trabajó sobre el trabajo con estudiantes con dificultades de aprendizaje con las dis digamos serían dislexia discalculia hubo una capacitación a partir de profesionales externos en una escuela el esquema que presentaron de capacitación fue de sensibilizar y después dar algunas herramientas para trabajar con estos estudiantes los recursos que se presentaron en la jornada de escuela secundaria estuvieron más vinculados con niveles de primario o de jardín que es donde hay más experiencia en trabajos con dificultades de aprendizaje en la escuela secundaria todavía sigue si bien tenemos estudiantes con inclusión siguen siendo una experiencia relativamente novedosa y hubo muchas resistencias y debates en esa jornada de los docentes que decían que lo estaban infantilizando con las propuestas que hacían o que eran inaplicables a la situación cuando hablábamos con los docentes aparecen ahí como una demanda de sobrespecialización no como que hay que estar súper formado para trabajar con estos casos las orientaciones pedagógicas que sean en general son poco claras ahí hay una relación entre esas orientaciones poco claras y esa sobrespecialización se pide sobrespecialización porque las orientaciones son poco claras entonces solo alguien que entiende mucho las puede llevar adelante y la forma que hay que resolverlo porque los chicos están en las aulas y hay que llevarlo adelante uno ahí hablaba Cintia de batallas titánicas o hacerse cargo de la prioridad nosotros vamos encontrando tres o simulan y los van aprobando y simulan que van enseñando y que los chicos van aprendiendo o los desaprueban y hay que discutir con estos docentes que desaprueban por qué los desaprueban y qué qué tipo de propuestas tendrían que desarrollar pero bueno si no los desaprueban y los chicos van teniendo dificultades para avanzar los chicos con dificultades de aprendizaje tienen problemas para avanzar en esas materias o hay un tercer espacio de que sí se desarrollan propuestas específicas de enseñanza y hay un compromiso mayor de los profesores se sigue viendo que esto sigue siendo tomado por los docentes como algo externo a su desarrollo profesional y como cierre entendemos que la inclusión bueno es algo que podría posibilitar y potenciar todo el desarrollo de la formación de los y las adolescentes que no es algo solo para los dos chicos que tienen dificultades de aprendizaje sino que todo el colectivo se se enriquece vemos que hay y se definió y se estableció hace rato las modalidades y las formas en que debería llevarse adelante que no hay un debate sobre qué es lo que se debería hacer pero sin embargo las leyes y las resoluciones van por delante de los dispositivos es decir todavía los edificios no terminan de estar adaptados la formación docente no termina de estar adaptada y la capacitación no se acompaña uy se me fue lo último esperen que ya comparto esto y termino pero al no estar acompañado de esta formulación implementación de una manera seria y sistemática la inclusión pasa a ser algo declarativo y como es algo declarativo va perdiendo su sentido y pierde el valor como principio termina en muchos casos siendo más una simulación bueno si los tenemos adentro de la escuela si los contenemos pero no desarrollamos procesos serios de enseñanza y de aprendizaje con estos chicos y con estas chicas bueno disculpe si me... muchas gracias hay reflexiones muy interesantes pero no tenemos tiempo para para hablar de esto si hacemos un libro será interesante desarrollar estos puntos muchas gracias muchas gracias Daniel ahora es Elizabeth y Carolina que hablan de enseñar para todos bueno para que todos aprendan para que todos aprendan bueno buenos días a todas y a todos y gracias por esta invitación mi nombre es Elizabeth Muñoz de Corrales y vamos a hacer esta presentación con Carolina Escabino que surge de un proyecto de investigación y que hemos dado en llamar enseñar para que todos aprendan porque en esta frase sintetiza un poco las preocupaciones que que manifiestan los docentes y y bueno y esto tal vez nos permite pensar aportes para la formación y el ejercicio profesional este trabajo yo voy a leer un poquito rápido porque es mucho lo que queremos decir con caro y es escaso el tiempo así que voy a voy a avanzar rápido para en esto para poder detenernos un poco más en los casos que cada una va a presentar entonces decía que este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación UNIPE en el que venimos trabajando desde 2016 con un gran equipo y proponemos una reflexión en torno al análisis de las prácticas docentes situadas y en los contextos cada vez más heterogéneos donde estas prácticas se desarrollan para pensar una formación docente centrada en aprendizajes significativos y atendiendo a la inclusión el concepto de inclusión ha adquirido un énfasis especial durante los últimos años en el contexto educativo latinoamericano y esto se visibilizó en las políticas públicas y en las acciones gubernamentales en Argentina a principios del siglo XXI la cuestión de la igualdad y la inclusión constituyeron una de las transformaciones más relevantes en nuestro ámbito promovidas desde el Ministerio de Educación Nacional marcando así una diferenciación con los paradigmas de la equidad y de la integración escolar que primaron en los 90 en América Latina los primeros reclamos por el derecho a la educación de todos los miembros de una comunidad se orientaron a revisar o a rechazar las etiquetas de los discursos normalizadores vigentes en el ámbito educativo como resabios del paradigma positivista así la integración escolar comenzó a ser planteada en términos de una transformación de las condiciones y funcionamiento de la escuela común o de la escuela tradicional produciendo avances en la comprensión del fenómeno educativo del fenómeno educativo contemporáneo al abordar al ocuparse de la variabilidad que existe en el aprendizaje de los estudiantes cuando hablamos de inclusión educativa nos referimos a las condiciones que se producen en la escuela para dar lugar a los aprendizajes de todos los alumnos y todas las alumnas singulares y diversos es decir para dar lugar a la heterogeneidad que habita en las aulas la inclusión enfatiza el aprendizaje con los otros y de los otros en las aulas de la escuela común esta perspectiva implica un cuestionamiento de los supuestos normativos existentes existentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje y constituye como lo señala Marta Infante una forma de responder y de abordar la diversidad en contextos educacionales esto implica el desafío de revisar algunos supuestos como por ejemplo que para crear una situación de aprendizaje óptima hay que encargarse de cada alumno particularmente o personalmente o que para diversificar la enseñanza hay que hacer diseños individualizados para el caso de la formación docente algunos estudios del campo de la didáctica profesional han dado cuenta de que los docentes tematizan sobre la inclusión en articulación con su actividad en el aula y es en este contexto que es frecuente escuchar como una letanía a veces no nos formaron para esto nos preguntamos entonces cuánto y cómo es tratado el tema de la diversidad y la inclusión educativa en los programas de formación docente y qué trabajo institucional o colaborativo se realiza en las escuelas para abordar el desafío a los que nos enfrenta la diversidad y la inclusión bueno como decía nuestro estudio este trabajo que presentamos hoy se enmarca en PICTO 2017 2018 la reflexividad docente en torno al análisis de las situaciones profesionales referidas a las prácticas de enseñanza de contenidos escolares alcances y limitaciones de la clínica de la actividad si bien el objetivo principal de nuestra investigación no refería centralmente a la inclusión ese era un aspecto relevante a atender motivo por el cual a la hora de elegir los cursos donde íbamos a llevar a cabo nuestra investigación una de las condiciones era que hubiera estudiantes alumnos o alumnas con proyecto de inclusión y la pregunta entonces para trabajar en torno a estos casos que vamos a presentar es que nos aportan las reflexiones docentes para analizar los problemas del trabajo con la diversidad y la inclusión educativa bueno el caso que voy a presentar y con el que yo estuve trabajando durante todo este tiempo es la práctica docente de una maestra de tercer grado de la escuela primaria en el área de prácticas del lenguaje y es una secuencia dedicada a la lectura y enseñanza de la leyenda antes de presentar mi caso quisiera plantear algunas ideas que permiten comprender en qué contexto o desde qué premisas hemos analizado hemos llevado a cabo esta investigación estudios actuales muestran una paulatina pérdida de centralidad de la enseñanza como consecuencia de la ampliación del derecho a la educación y una falta de acompañamiento al docente frente a las demandas de estos nuevos públicos que tradicionalmente estaban excluidos del sistema esto produce tensiones y preocupaciones en los docentes para quienes atender la multiplicidad de necesidades particulares de los alumnos es decir para incluir a todos se ha convertido en un juicio pragmático expresado en una preocupación y que es que todos comprendan esto es algo frecuente entre los maestros y profesores por lo menos entre los que hemos entrevistado nosotros para atender a esa diversidad que hay en las aulas despliegan estrategias didácticas y movilizan recursos cuya potencialidad no siempre es interrogada entonces desde la didáctica profesional presentamos dos casos de estudio en torno al trabajo con la diversidad en el aula y las tensiones que surgen entre la formación recibida y el ejercicio profesional para pensar qué aspectos de la inclusión educativa pueden ser abordados desde el campo de la formación y cuáles refieren a transformaciones en contextos laborales en el caso que nos ocupa particularmente ahora hay en el aula dos alumnos con proyecto de inclusión y una docente de apoyo a la inclusión que trabaja particularmente con ellos pero que además colabora con la docente del grado ayudando a otros niños niñas en el caso particular de esta institución la inclusión educativa forma parte de su ideario y hay un compromiso muy fuerte desde la conducción de que esto se concrete en las aulas por esa razón las docentes de apoyo forman parte del plantel docente es decir no son profesionales externos que es lo más habitual en general en las instituciones y existe además en esta institución una coordinadora para la inclusión educativa bueno lo que voy a presentar a continuación son algunas de las de los dichos de la docente y algunas reflexiones que surgen a partir de 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 estos de estas ideas expuestas por la docente en el marco de las entrevistas tanto la entrevista inicial como la entrevista de autoconfrontación que desarrollamos con ella durante la investigación ya podemos pasar por un lado se asume que a pesar de las características particulares de estos dos niños con proyectos de inclusión muy diferentes entre sí es posible hacer un trabajo similar con ambos en lo que respecta a las adecuaciones curriculares dice la docente son totalmente diferentes en personalidades y las características de sus dificultades pero con los dos se trabaja de la misma forma aquí la reflexión podría ser que no queda claro de todos la docente está describiendo una situación o si está manifestando sin saberlo una suerte de sospecha respecto de cómo se aborda cada problemática abordaje del cual ella parece quedar afuera como vamos a ver más adelante por otra parte hay una confianza manifiesta en los profesionales de apoyo a veces excesiva por ejemplo la docente dice ella tiene refiriéndose a la maestra de apoyo ella tiene reuniones con la psicopedagoga y la vice para hablar de cómo seguir y ellas la van orientando dice no yo no participo de esas reuniones el docente de grado que no participa de esas reuniones el argumento parece ser evitar la sobrecarga de trabajo esto es lo que ella declara que por eso no es convocada a esas reuniones pero lo cierto es que ella queda por fuera de los espacios en los que se toman decisiones respecto del trabajo con estos alumnos sin embargo en este caso particular de esta docente esta situación parece no molestarle por otro lado esto va ligado con una tendencia a delegar en la maestra de apoyo a la inclusión decisiones vinculadas a la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes dice la integradora es la que va llevando todo todo lo que yo armo para la carpeta didáctica se lo paso a la maestra integradora acá hay como un delegar en ver de qué modo la maestra de apoyo va a ir adaptando haciendo esas adaptaciones curriculares que estos dos niños necesitan esto muestra de qué manera el trabajo con la inclusión queda bastante circunscripto al espacio del aula y centrado principalmente en acciones vinculadas a apoyos pedagógicos por parte de especialistas o adaptaciones curriculares que quedarían en manos de la maestra integradora si bien se asume que todos los niños son diferentes y que muchos de ellos tienen dificultades de aprendizaje y necesitan ayuda aparece mencionada la cuestión del diagnóstico como elemento diferenciador la maestra dice diferencias ves en todos diferentes situaciones de aprendizaje dificultades tienen casi todos y algunos en particular más que el resto pero no a la par de Tobias y Lucio porque no tienen ningún diagnóstico pero si ves que tienen alguna discapacidad vamos a decir por eso uno trata de colaborar y ayudar bueno aquí en relación con la cuestión del diagnóstico la docente declara por un lado que la integración da para todo esto es una afirmación que ella hace en un momento de la entrevista cuando explica que ambos tienen problemáticas diferentes pero que se trabaja con ambos de la misma manera y por otro lado que hay otros niños sin diagnóstico que la inclusión es una cuestión que interpela a los docentes en su práctica cotidiana en relación con el vínculo con la docente de apoyo a la inclusión y su presencia en el aula esta docente lo vive como algo positivo dice la verdad es que está bueno o no está no estar solo en el aula eso es de una gran ayuda aquí yo quisiera hacer mención de algunas reflexiones propuestas por Daniel en torno a la inclusión educativa en particular el desafío del trabajo con otros adultos y profesionales y el desafío de la soledad o del aislamiento pedagógico a los que Niclod hace referencia y que en este caso digamos estaría mostrando la otra cara ¿no? porque la docente expresa lo importante de estar en el aula con otros y compartir el trabajo con otros profesionales Elizabeth cinco minutos sí ahí termino el hecho de que las docentes de apoyo a la inclusión formen parte del plantel docente puede ser una ventaja dice también desde la escuela se pide a la maestra integradora que trate de ayudar y estar también con esos chicos que necesitan a alguien que los ayude como vemos cuando se asume desde la institución el compromiso con una educación inclusiva la tarea de los docentes puede ser más sencilla y la inclusión de los estudiantes más satisfactoria y le doy la palabra a mi compañera bueno gracias Eli debido al tiempo solo nosotros teníamos una presentación de un segundo caso que no lo vamos a presentar ahora pero es otra configuración institucional en donde claramente aparecen problemas en torno a la articulación entre la maestra integradora y la docente que no voy a profundizar ahora por la falta de tiempo pero sí mostrar que en este caso en esta escuela esta maestra integradora es una persona contratada externa psicóloga y donde sus referentes están ubicados fuera de la escuela y solo el nexo articulador es la psicopedagoga donde toma algunas decisiones esto trae muchas tensiones en el trabajo sobre todo respecto de qué es lo que hay que trabajar con el PIBE y cómo se entiende las cuestiones de la integración en este punto queremos cerrar con algunas reflexiones en torno a lo que planteaba recién Elizabeth de cómo entendemos lo que abarca el concepto de inclusión educativa y lo que interpela a las dinámicas de trabajo de las instituciones escolares en general nosotros consideramos que el trabajo con los chicos con discapacidad invita a una reflexión sobre todo el proceso de organización de la actividad escolar y no exclusivamente de tratar a ese PIBE como un caso problema con un diagnóstico y una intervención particular nada más porque eso seguiría sosteniendo una idea de integración escolar y no lo que promueve la inclusión educativa como un replantearse algunos aspectos en esta línea esto configura que hay que repensar ya tiempo se viene planteando desde hace mucho desde Flavia Terigi Bernard Charlotte Perrenot digamos que vienen planteando la necesidad de repensar los procesos de enseñanza de aprendizaje por fuera de los parámetros tradicionales en donde por ejemplo entre otras cosas que podemos hablar es una reconfiguración de la voz del docente en relación con el grupo clase y pensar otro tipo de intervenciones esto nos interpela respecto de la formación docente básicamente Eli ¿quieres decir algo central? bien dentro de la formación docente lo que nosotros consideramos es que si bien el tema de la inclusión está comenzando a ser tratado falta mucho por trabajarlo en términos de que esto se represente en la formación de capacidades de competencias de poder trabajar con los docentes en una reconfiguración de las prácticas ¿sí? algo que implica también recuperando las ideas que planteaba Daniel que es pensar en la formación docente como un trabajo más integrado y no la formación de un solo especialista ¿sí? bueno es todo y disculpen la extensión muchas gracias fue muy rápida por falta de tiempo pero es la regula muchas gracias a Elizabeth y Carolina y ahora la ponencia de Ana sobre los aportes de la sociología está silenciada Ana Muchas gracias Daniel por la organización de este coloquio en el marco del congreso y por el sostenimiento de la convocatoria yo voy a hacer una presentación que se llama aportes de la sociología crítica a la reflexividad docente en vistas a la a la inclusión y básicamente voy a inscribir esta presentación en el mismo trabajo que vienen presentando Elizabeth y Carolina o sea nuestro equipo de investigación se ocupa de la reflexividad docente en torno al análisis de las situaciones profesionales de enseñanza lo que yo pretendo en esta en esta presentación es identificar muy rápidamente algunos de los momentos claves del pasaje entre una visión macro sociológica y una visión más sociológica de las interacciones en clase y problematizar las en qué condiciones y con qué sentido podríamos constituir a los hábitos más allá de los esquemas como lo hace la didáctica profesional en objeto de reflexión voy a ser muy esquemática y muy poco exhaustiva en el recorrido de la mirada sociológica pero lo que me interesa plantear es que a inicios de los años 60 está la sociología crítica visualiza las desigualdades sociales frente a la escuela y las explica desde la posición y la inserción de las familias en el mundo del trabajo de manera que concibe a la escuela como un ámbito de diferenciación y reproducción de relaciones de fuerza y poder entre clases sociales esto lo hace a partir de correlaciones estadísticas entre indicadores de fracaso escolar e indicadores de la condición sociocultural de las familias a mediados de los 70 hay un primer corrimiento de la sociología hacia los mecanismos por los cuales se reproducen las desigualdades sociales y las desigualdades en la apropiación de los conocimientos sociales significativos en la escuela esto a partir de digamos por ejemplo sociólogos como Bourdieu y Passeron que señalan que la comunicación educativa no es neutral y que hay disposiciones exteriores a las disciplinas escolares que condicionan el aprendizaje refieren a esas disposiciones como hábitus y las definen como prerequisitos que la escuela no enseña de modo explícito pero son exigidos por las prácticas escolares y son muy dependientes de la posición social de origen y la trayectoria ascendente o descendente de las familias desde esa explicación sociológica de la reproducción de las desigualdades la indiferencia docente a las diferencias entre los alumnos es parte del problema y sobre esto voy a volver a propósito del caso que presentó Elizabeth a inicios de los 90 Bernardo Lair estudió más de cerca la relación de los alumnos con el lenguaje de la escuela y pone sobre el tapete que lo que está en disputa cuando se habla de las desigualdades escolares es la forma social escritural escolar a la que distingue de lo oral social entonces vemos que hay un desplazamiento de la mirada de la sociología que empieza a identificar o a enlazar la lógica de la diferenciación que ejerce la escuela con la potencialidad democratizadora de la cultura legítima que porta la escuela y a su vez empieza a enlazar la sociología con la didáctica de las disciplinas y la psicología a fines de los 90 Bernard Charlotte que ya fue mencionado recién por Carolina identifica posiciones de los estudiantes con respecto a la actividad escolar y dice que hay estudiantes que sostienen una relación con el saber están en una lógica de aprendizaje y desarrollo mientras que hay otros que mantienen una relación de saber y están en una lógica de terminalidad del recorrido y del logro de la titulación que quedan mucho más entrampados en la dimensión técnica de las actividades didácticas sin lograr aprendizajes en términos del sentido y la capacidad de movilizar esos conocimientos en otras situaciones por último voy a mencionar a Estefan Bonnery que distingue en los dispositivos escolares y ya trabajando directamente con la actividad de los docentes la producción de desigualdades pasivas y activas pone el acento en las pasivas en cuanto a la expectativa de que los estudiantes por sí mismos hagan determinados saltos cognitivos y refiere a las desigualdades activas en la medida en que los maestros adoptan una posición dirigista controlando y guiando fuertemente el trabajo de los estudiantes más debidos ¿Qué observables podría aportar el concepto de hábitus a la construcción de condiciones de reflexividad promovidas por ejemplo en la didáctica profesional sobre las situaciones de enseñanza y así digamos lo que me gustaría pensar es que en la didáctica profesional la noción de esquema más ligada a la de campo conceptual y por lo tanto a una dimensión cognitiva está puesta como objeto de digamos de reflexión pero que considerando que el trabajo docente de enseñanza es una coactividad entre estudiantes y docentes y que su objeto está constituido por las representaciones de los estudiantes sobre un objeto de conocimiento eso se enmarca en digamos en hábitus que afectan o condicionan tanto a los docentes y a los estudiantes y que estos hábitus son observables en las interacciones entonces podríamos decir que la didáctica profesional se apoya sobre las trazas de la actividad para identificar los esquemas conceptualizar la actividad y ocuparse de los desajustes entre lo que un sujeto profesional espera y la respuesta de una situación mientras que la sociología crítica de la IR que se va distanciando un poco de la visión de Gourdie se propone mirar muy de cerca la lógica de la adecuación entre hábitus y situación y leer lo social a escala individual me gustaría ahora detenerme un poco sobre el mismo caso que trajo Elizabeth una docente de tercer grado y trabajar sobre algunas de las afirmaciones que hace esta docente o que nos dice esta docente la docente dice ante una entrevista que para mí es formidable llevada por Elizabeth con muchísima profesionalidad Elizabeth dice y la cuestión de la inclusión de Lucio y de Tobías cómo es el trabajo con ellos con la maestra integradora dice la docente los dos son totalmente diferentes en personalidades y en las características de sus dificultades pero con los dos se trabaja de la misma forma y al igual que el resto de los compañeros quizás hacíamos un poco de recorte menos copiado para tratar que ellos puedan producir o responder entonces uno como que les facilitaba la tarea para que puedan llevarla a cabo Elizabeth y el hecho de que haya una maestra integradora no dificulta la relación con vos ellos te reconocen a vos como la maestra o son las dos maestras como es ese vínculo o esa relación la docente no si claramente ellos me reconocen como que soy la docente de grado pero si en todo el grupo y todos los años que estoy con una colega profesional después nos reconocen a las dos como docentes porque somos las dos de seño no entiendo y Elizabeth y eso te iba a preguntar en relación al resto cómo es la cuestión cómo vivís las cuestiones son ellos los dos únicos que ellos tienen en particular un proyecto de inclusión pero la docente no diferencias ves en todos diferentes situaciones de aprendizaje dificultades tienen casi todos y hay algunos más en particular no a la par porque no tienen ningún diagnóstico pero si ves que tienen alguna discapacidad vamos a decir que uno trata de colaborar y ayudar y es también desde la escuela Elizabeth insiste ¿ese trabajo lo asume la maestra integradora? las dos digamos pero yo como que yo atendería al resto bien voy a tratar de formular algunas hipótesis de trabajo cuya validez por supuesto se extiende a un grupo de docentes cuantitativamente indefinido a partir de un estudio de caso pero que nos habla de la formación inicial y continua de docentes en relación a la inclusión objeto de este simposio la indiferencia a las diferencias es un valor transmitido en la formación que paradójicamente puede ir de la mano de la producción de desigualdades activas como la facilitación de las tareas con los alumnos con mayores dificultades otra hipótesis que podemos formular de trabajo es que la gestión de la clase es priorizada por encima de la comprensión del sentido de las tareas escolares tercera hipótesis la discapacidad es representada como un atributo determinante y no como una situación y un desafío con el cual el docente tiene que lidiar cuarta hipótesis en estos casos los roles a diferencia de lo que presentó en el caso de Carolina los roles entre la maestra de grado y la maestra integradora se tornan indiferenciados y no aparecen dilemas profesionales cuando un docente deposita su responsabilidad de enseñanza en el docente integrado a manera de cierre podemos decir que la captación de lo social y de las diferencias a escala del individuo por parte de los formadores investigadores resulta necesaria para la construcción de un espacio tiempo diferente como el que constituyen las entrevistas de autoconfrontación o de coexplicitación en las que los condicionantes de la situación profesional las jerarquías y los mandatos institucionales se suspenden momentáneamente para entablar un diálogo con la actividad que es un diálogo consigo mismo y con los otros y que daría lugar a que sean los docentes en su singularidad y en cuanto colectivo quienes decidan si la escuela debe estar al servicio del disciplinamiento de los grupos poblacionales que no se apropian de los saberes sociales significativos del mercado o del pensamiento y la incorporación a una comunidad común eso es todo fue muy profesional la ponencia de 15 minutos exactamente y ahora tenemos tiempo para preguntas preguntas cortas por favor y respuesta también saludo bonjour 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 on en est aux questions sur l'exposé dana j'ai vu juste la fin je parle en français tu as tu as tu as parlé des inégalités actives en te référant à bonnerie est-ce que tu pourrais est-ce que tu as dans les dans les entretiens d'autoconfrontation identifié des exemples d'inégalités pasives de oui si digamos en este caso en particular que estamos examinando esta docente es una docente que cuyo trabajo cuyo trabajo pedagógico didáctico es extremadamente expositivo y se inscribe en una didáctica muy tradicional por lo tanto los desafíos cognitivos o las situaciones que les ofrece a los estudiantes para trabajar son muy poco dilemáticas muy poco problematizadoras entonces lo que si vemos aquí es estas desigualdades más activas ligadas a una facilitación permanente de la tarea en donde los alumnos tienen muy poco para resolver por sí mismos gracias tenemos dos minutos para una otra pregunta me interesó la presentación de la investigación y me pregunto sobre la continuidad de las entrevistas digo si hubo más entrevistas en las que se pudo indagar sobre esto que vos referís la presencia de lo social en las decisiones individuales avanzaron en ese diálogo con estas maestras silvia lo que vos preguntas es muy importante nosotros las entrevistas de autoconfrontación son unas entrevistas muy cuidadas en las cuales es muy complejo como generar cierta tensión está claro que las preguntas y repreguntas de Eli son muy ajustadas a la situación en la que se encuentra la docente y que lo que nosotros postulamos como hipótesis de trabajo es muy difícil de trabajar de ser explicitado con un docente que digamos está en una posición bastante distante a la que nosotros aspiramos a en la que nos gustaría que se posicionara en relación al problema de la inclusión y por supuesto tratamos de ir haciendo preguntas que logren poner en evidencia cierta tensión entonces cuáles son las diferencias hay diferencias entonces para mí Eli lo hace con un expertise de la cual no me sentiría capaz de hacerlo del mismo modo porque logra que la docente explicite esto y estas tensiones se tornen evidentes muchas gracias ahora Sandra y es una ponencia con Elizabeth Castillo sobre la formación docente la interculturalidad en Colombia bien bueno buenos días para todas para todos un agradecimiento a Daniel y a Ana sé lo que ha significado tenernos de nuevo reunidos la ponencia se titula formación docente e interculturalidad en Colombia y la elaboramos la profesora Elizabeth Castillo Guzmán ella es profesora de la Universidad del Cauca en Colombia y pues yo soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia trabajo particularmente en Bogotá de manera inicial presentar un contexto nacional esto porque va a dar lugar a las desigualdades que a continuación voy a presentar a partir de la constitución política de 1991 se declara Colombia como un país multietnico y pluricultural en el último censo que fue del año 2018 se dice que somos 48 millones de habitantes 115 pueblos indígenas y 65 lenguas distintas 1.905.000 indígenas que representan aproximadamente el 4.4% de la población 4.671.000 personas que pertenecen a poblaciones negras afrocolombianas raizales y palenqueras y que corresponden al 9% de la población 4.500 reconocidos como ron o gitanos que corresponden al 0.3% de la población y 1.142.319 migrantes esto corresponde a 2.31% de la población creo que lo importante acá es mencionar que en los últimos años el número de inmigrantes que viven en Colombia ha aumentado en un millón de personas por lo menos es decir que ha aumentado un 702% la migración en Colombia bien la cuando hablamos de las desigualdades estamos refiriéndonos a particularmente por nuestro objeto de investigación y de interés que son las diferencias culturales en la escuela podríamos mencionar aquí como para la población rural por ejemplo el nivel de analfabetismo es del 12% frente al analfabetismo de la población urbana que es del 5.4% también todo relacionado con el censo del 2018 otro indicador distinto es por ejemplo para la población indígena se dice que el 13% no tiene acceso a la educación frente a un 4.5% del promedio nacional que no tiene este acceso otro indicador distinto lo tomamos para la población afrocolombiana se dice que el promedio de años de escolaridad para afrocolombianos e indígenas es de 6 años frente al promedio nacional que es de 7,6 años bueno estas desigualdades que han sido históricas se han tratado en Colombia y creo que en toda América Latina a partir de inicialmente un reconocimiento de esa diversidad estamos hablando del siglo XX una gramática de lo multicultural y de lo intercultural diríamos más de lo multicultural que de lo intercultural y finalmente una apuesta por la interculturalidad que llevó por ejemplo a definir programas propios para pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas universidades propias e incluso instituciones públicas que se empiezan a preparar de una manera determinada para asumir esta diferencia cultural en la escuela en el siglo XXI entonces hablaríamos de todo el tema de víctimas de víctimas en Colombia derivados básicamente del conflicto armado y allí podríamos decir que el 70% de esas víctimas pertenecen a comunidades indígenas afrodescendientes y por supuesto comunidades rurales esto nos lleva a un desplazamiento forzado de familias de el campo a la ciudad principalmente a ciudades como Bogotá Cali Medellín también está el fenómeno de la migración masiva principalmente de países como Venezuela y Haití y todo esto ha derivado en situaciones de racismo y discriminación en el aula y a una ausencia de políticas educativas para enfrentar lo que se ha denominado la crisis humanitaria del siglo XXI en la escuela entonces se debe analizar inicialmente que estas mayores desigualdades en educación son generadas por el cruce entre marcadores marcadores de raza de clase de género de etnia de territorio discapacidad edad etcétera y siguen siendo vigentes la discriminación y el racismo un trabajo con saberes universales válidos y monoculturales desconociendo saberes propios locales comunitarios es decir se encuentra en la escuela hoy una injusticia epistémica y de allí derivada la injusticia curricular una subvaloración o desconocimiento cultural e identitario y pocas opciones de participación escolar dejo subrayado la insuficiente formación docente que es el tema pues de este coloquio es un reto es un reto la formación intercultural docente un reto para educar en el sentido de poder superar exclusiones e injusticias que se han reproducido a través de los dispositivos escolares y principalmente de los currículos oficiales y ocultos también justicia epistémica entendida desde la mirada de Friker esta filósofa que habla que habla de cómo existe un trato injusto a personas y colectivos sociales sobre la base de dos tipos de injusticia una injusticia testimonial en donde se devalúa la credibilidad de sus voces de sus juicios y saberes y una injusticia hermenéutica que conlleva a una inadecuada interpretación de la experiencia social debido a determinadas circunstancias capacidades y recursos de comunidades personas o grupos sociales en este sentido hemos propuesto algunos elementos para la formación docente en el marco de la interculturalidad y desde el contexto anteriormente presentado y para esto consideramos importante trabajar esta formación docente desde tres tipos de justicia la primera referida al reconocimiento identidad de interculturalidad y que permita trabajar y formar maestros para llevar al aula ese reconocimiento de distintos territorios sus corporeidades su origen sus contextos y esto pues se puede trabajar a través de cartografías por ejemplo también el tema de la memoria en tanto conciencia histórica y colectiva que no lo permiten mucho los métodos narrativos y biográficos el trabajo con conocimientos otros y algo muy importante es el cambio representacional poder formar para deconstruir prejuicios expectativas o imaginarios sobre el otro cambiar formas de nombrar al otro y de interactuar con él un trabajo también sobre la justicia redistributiva es decir que permita trabajar de manera simultánea paralela el tema de igualdad y diferencia a través de un enfoque de derechos políticas de acción afirmativa frente a esto pues hay un debate muy importante que no lo vamos a dar acá por el tiempo pero nos parece que de todas maneras es un logro de las comunidades es una lucha y resistencia de los movimientos que ha permitido que accedan poblaciones a las universidades a las instituciones educativas aunque no es lo único pues es un avance importante desde nuestra perspectiva y también un trabajo simultáneo a nivel tanto cultural como estructural y también enfatizar en la importancia de trabajar desde la justicia política que permita participación y empoderamiento de estas poblaciones para esto trabajar en la formación política en la comunitariedad y pedagogías tanto antidiscriminatorias como antirracistas bueno esto digamos que lo anteriormente presentado es una reflexión desde la investigación y desde un marco teórico que también por el tiempo pues no no vamos a hacerlo exhaustivo pero es muy importante mencionar que para nosotros ha sido muy importante traer las voces de maestros y maestras y para esto hemos trabajado en tres proyectos de investigación denominados prácticas pedagógicas interculturales un estudio etnográfico en escuelas multiculturales en Bogotá fueron cuatro escuelas públicas en el 2019 un segundo proyecto sobre saberes interculturales en la escuela en el año 2020 y el último proyecto de pedagogías interculturales y universidad que recogió voces de estudiantes y egresados de pueblos étnicos a la universidad pedagógica nacional esto por la importancia que tiene la relación entre universidad escuela acá pues menciono las escuelas no voy a detallar en esto pero lo que sí es importante mencionar es como el propósito era aportar elementos para el fortalecimiento de una propuesta pedagógica intercultural para todos y todos en clave de justicia epistémica a partir de estas investigaciones y desde las voces de maestros que se declaran como maestros que trabajan la pedagogía intercultural entonces surge algunos algunos elementos que nos permiten pensar hacernos nuevas preguntas y generar procesos formativos de maestros en los siguientes sentidos para estos maestros que se declaran como maestros interculturales fue muy importante trabajar con los territorios con los contextos de origen con las comunidades con los legados culturales con las historias muy relacionadas con el territorio de cada uno de los estudiantes también trabajaron en relaciones que permitieran reconocerse a ellos mismos como maestros a sus estudiantes y redescubrir a los otros trabajar con saberes y conocimientos otros es decir intentar hacer una articulación eso fue lo que lo que hicieron entre lo disciplinar lo propio lo cotidiano y la complementariedad entre lo universal lo local lo ajeno allí se privilegia mucho el diálogo con saberes esto fue una investigación en pandemia entonces nos permitió darnos cuenta cómo se trabaja con saberes ancestrales étnicos pero también con saberes cotidianos de cuidado del otro y de sí maestros y maestras es decir maestros ellos los que participaron en nuestros proyectos como sujetos políticos muy sensibles y con conciencia de su historicidad prácticas interculturales compartidas que desnaturalizan el racismo el etnicismo el clasicismo el sexismo desde perspectivas humanistas históricas y críticas y en el marco de la justicia social y de los derechos humanos como didácticas pues fue importante como relevar el trabajo con experiencias vividas analizando problemáticas históricas y contemporáneas y dando importancia a la relación escuela comunidad para poder visibilizar estos saberes interculturales y como ideas de cierre ya a manera de conclusión mencionar que se proponen unos maestros interculturales que realicen un trabajo bidireccional entre conocimientos propios de las comunidades y el conocimiento resignificado de los entornos escolares el descentramiento cultural la complementariedad la reciprocidad el aprendizaje de lenguas ancestrales de América Latina la formación política para que las comunidades participen y defiendan lo propio para romper con la normalidad de los cuerpos y para el acercamiento a sus cartografías trabajar también cuatro elementos pedagógicos como son el territorio la identidad interculturalidad en una diada la comunitariedad y la armonía bienestar y buen vivir elementos que por supuesto superan las políticas multiculturalistas de compensación y tolerancia presentes en los currículos oficiales el trabajo pedagógico puede contemplar tres habilidades una habilidad que es la autocrítica como capacidad para examinarse a uno mismo y a las tradiciones heredadas el reconocimiento de los vínculos con el resto de seres humanos la capacidad de verse a sí mismo no sólo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo sino también como seres vinculados a los otros seres y tras la imaginación narrativa ponernos en el lugar del otro aprender y analizar la realidad desde los otros puntos de vista sólo así las instituciones educativas podrían llegar a ser lo que Carvalho en el 2016 afirma como centros multi epistémicos de estudios abiertos a todos los saberes creados y vigentes en nuestro continente muchas gracias eso era todo tenemos tenemos tiempos tenemos tiempos para preguntas para preguntas sí Sandra te pregunto cuando vos decís maestros interculturales ellos se reconocen a sí mismos como tales o ellos transitan un proyecto un un circuito una trayectoria formativa específica y si nos pudieses dar algún ejemplo de situación didáctica de las pedagogías antidiscriminatorias antirracistas antisexistas claro que sí Ana bueno la selección de las instituciones fueron cuatro instituciones en Bogotá y de los maestros estaban direccionadas a maestros no que tuvieran una formación específica en interculturalidad sino que trabajaran en esa perspectiva y que ellos mismos lo reconocieran claro cuando vamos nosotros a ver sus currículos y su formación pues muchos de ellos se han interesado por ejemplo por estudiar la historia del África o por estudiar imperios sí pero pues ha sido bajo su propia voluntad la mayoría de ellos sí tenían maestría y sus tesis estaban direccionadas hacia estos campos voy a dar un ejemplo es un proyecto que se trabajó en una escuela pública de Bogotá con un número muy importante de inmigrantes venezolanos el programa se llama Chamitos que es una muy bonita manera de mencionar a los venezolanos y trabajaba por ejemplo con todos los estudiantes en este caso era una maestra de ciencias sociales trabajaron cartografías de viaje cada estudiante hacía su cartografía tanto desplazamiento interno porque también reciben muchos desplazados por la violencia en esa institución como desplazamiento externo en este caso niños y niñas venezolanos ellos traen sus mapas de viaje y trabajan expresión en artes a través de plástica y en literatura escribiendo sus historias de viaje y luego esto pues es trabajado con otros cursos estos diarios de viaje e incluso hicieron un intercambio con migrantes en Siria para compartir estos diarios de viaje que simultáneamente lo hacía con una profesora de Siria y la maestra era la encargada de hacer todo esto de disponer y el colegio pues sí tenía un apoyo y un recurso también económico importante para trabajar con el artista plástico y con la profesora de literatura que los acompañó un ejemplo entre muchísimos son geniales los maestros son muchos muchos ejemplos muchas gracias tengo una pregunta pero no hay mucho tiempo hace falta responder Daniel tengo un minuto para la pregunta sí o no el programa de desarrollo para desarrollar la multiculturalidad está muy contextualizado a Colombia puede aplicarse en países como Francia Alemania o la situación pensar que la situación es muy diferente en Europa inicialmente en educación sobre todo para migrantes hemos tenido referentes europeos pero la situación de América Latina en este momento y sobre todo desde un concepto que se llama la migración autonomista y es ver la migración no como un problema sino como una decisión de los pueblos y como una reivindicación de su lugar y de su ser migrante eso es una idea latinoamericana que ojalá se aplicara ahora hacia Europa sería genial yo creo que se puede gracias por tu respuesta muy rápida gracias Daniel y ahora es Silvia que va las pláticas de enseñanza en la formación docente algunas notas sobre cambios conceptuales en el currículum es gracias es el producto de tu tesis si eso es forma parte de un trabajo más amplio que es la tesis doctoral sobre estas concepciones en el currículum de la formación docente desde 1972 a 2012 aquí presento el conjunto de concepciones que yo identifico como una zona de pasaje conceptual a partir de los aportes de las ciencias sociales críticas especialmente de la sociología y de la antropología en el campo de la formación docente bueno quiero agradecerles especialmente la organización de este coloquio Daniel todo el trabajo que implicó que esto pueda realizarse Ana y el equipo de UNIPE por todo el evento y a los colegas que están aquí presentes voy a hacer una compartir una pantalla la ven ahora sale todo negro no tengo problemas me escuchan si si te escuchamos bueno si no a ver estoy en la universidad y tengo problemas de internet vuelvo intentando y si no no comparto pantalla ahora si bueno muy bien como les decía forma parte de una investigación más amplia que es la investigación doctoral realizada a partir del análisis de los documentos elaborados en el Consejo Federal de Educación En este Consejo Federal de Educación se establecen los acuerdos nucleares para todas las políticas educativas el recorte lo hago sobre formación docente en la búsqueda de las concepciones de prácticas de enseñanza incluidas en los últimos 30 años porque los últimos 30 años porque entiendo y así luego lo lo puedo relevar en el análisis de los documentos que allí es donde se da el pasaje de un cambio conceptual en torno a la enseñanza que tuvo algunas notas distintivas que es lo que pretendo compartir en este encuentro son notas distintivas de definiciones políticas pero estuvieron vinculados con el movimiento y el funcionamiento la producción de conocimiento en el campo intelectual de la educación para nosotros para nuestro país es muy importante destacar que los campos intelectuales después de la dictadura y especialmente el campo de la educación tuvo una tarea de reconstrucción de sus cuerpos de investigadores de sus posicionamientos teóricos de aperturas de espacios de formación sistemático del acercamiento a líneas teóricas que era imposible realizar en los tiempos de la dictadura cívico militar entonces la pregunta es ¿cuáles son estas concepciones de prácticas de enseñanza? porque en el currículum de la formación docente las prácticas están concebidas como el eje vertebrador de la formación este análisis de las concepciones de prácticas de enseñanza yo aquí las voy a hacer de manera muy acotada pero en el trabajo se dieron en diálogo con cuáles eran las políticas nucleares para la formación docente las políticas públicas para la formación docente y de qué manera se proponía la formación cuál era el currículum de la formación docente cómo era la selección de contenidos la organización de los campos de la formación docente es decir que hay un diálogo con las definiciones políticas y también con las definiciones políticas contextuales económicas sociales del país con las definiciones políticas para la formación docente con qué docente formar y de qué manera con qué tiempo con qué contenidos desde qué perspectivas hoy podemos sostener que las prácticas de enseñanza en tanto son prácticas sociales están regidas por fines éticos implican una intervención intencionada suponen una secuencia metódica de acciones que pueden ser analizadas que se pueden comprender y modificar a partir de la acción de los propios docentes ahora también eso implica formar docentes como profesionales reflexivos que constituyen un saber sobre la experiencia profesional que requiere ser realizado a partir del análisis de sus propias prácticas en esa tarea de análisis y de reflexividad de las propias prácticas la finalidad de la enseñanza se constituye en un objeto y en ella deliberar y reconocer el sostenimiento de las prácticas inclusivas ahora la formación de docentes reflexivos y la construcción del saber experiencial de las prácticas es objeto de la formación o por lo menos de la formación sistemática inicial esto lo podemos sostener como política de estado como presencia en el currículum ahora la pregunta es cuando eso se constituyó como tal de qué manera fue tomando forma en las políticas curriculares para la formación docente este cuadro es un poco extenso yo me voy a detener en las dos últimas filas que tienen que ver con el lugar de las prácticas de enseñanza y la concepción de prácticas de enseñanza acá quisiera destacar que cuando hablo concepción de prácticas de enseñanza fui a la búsqueda de las concepciones genéricas presentes en toda la normativa que define la formación de los docentes pero también en la identificación de los espacios curriculares de las prácticas de enseñanza cuando se constituyeron como tales cuando tuvieron un lugar específico en el currículum a nivel federal esta comparación estas dos columnas traen allí la síntesis de los 30 años a los que hago referencia porque los contenidos básicos comunes de la década del 90 introdujeron un cambio estructural en la política educativa del país de la mano de políticas neoliberales que cambiaron el sentido vigente no sólo de la formación docente sino también de todo el sistema educativo los efectos de las políticas neoliberales en educación fueron devastadores porque esto sucedió en un contexto de pauperización de la sociedad y especialmente del sistema educativo entonces había como una paradoja por un lado se incluía el discurso de la profesionalización de la docencia la organización de redes de formación docente de actualización docente y en ese contexto los diseños curriculares incluyen la noción de prácticas la enseñanza como una práctica social pero una concepción que podemos caracterizarla como policémica acotada y diluyente porque se la incluye de distintas maneras a lo largo de la fundamentación a lo largo de la descripción de los bloques de contenidos para la formación vaciándole el carácter político o vaciándole el sentido político que puede tener la enseñanza en la transformación de la sociedad en el análisis de esos documentos curriculares las concepciones de prácticas de enseñanza que se evidenciaban que aún estaban sostenidas eran de corte tradicional o garantizando esta lógica de la continuidad que en el campo de la didáctica y en la formación de los docentes tuvo mucha vigencia de enseñar implica planificar conducir y evaluar aprendizajes es decir hay una presencia de la inclusión de las prácticas reflexivas sin el andamiaje conceptual y político del sentido de la reflexión para la revisión de las propias prácticas y para por ende dotar de sentido para los otros lo que sucede en el aula esta idea de la formación de docentes reflexivos es recurrente pero cuando uno indaga sobre el análisis o el sentido que tiene se parece más a una posición de ir a constatar si lo que se planificó para la enseñanza efectivamente sucedió así como Rafael lo refirió en su presentación y Ana también en la suya el marco normativo de la ley que otorga la ley de educación nacional en el año 2006 trae aparejados un conjunto de cambios estructurales en el sistema educativo de una organización una reorganización para la educación en su conjunto y especialmente para la formación docente porque se crea el instituto nacional de formación docente que es el primer organismo que tiene una finalidad política de dar un tratamiento institucional y ordenador de las definiciones sobre esta materia digo ordenador porque se advierte en el análisis de los documentos que estos principios normativos que da la ley de educación nacional el docente es un profesional de la enseñanza cuya finalidad es la transmisión de la cultura para la construcción de una sociedad más justa aparece luego en el devenir del conjunto de lineamientos curriculares de documentos curriculares para la formación docente como también hay una recuperación del concepto profesionalización de la enseñanza con otro sentido no desplegado en la década de los noventa y un abandono de la idea de rol docente es decir hay una definición de un docente de un trabajador intelectual al cual hay que formarlo para esta tarea específica para estas prácticas de enseñanza entendidas como prácticas de enseñanza como el buen obrar es decir hay una imperiosa necesidad de formar a alguien que pueda revisar el sentido de las prácticas que realiza en el aula y ese sentido en el límite es un sentido ético es decir toda la formación profesional la formación en las disciplinas la formación en las materias pedagógicas en el reconocimiento de su propio saber de la experiencia tiene que ser revisado a la luz de la finalidad que adquiere su intervención para las vidas que están en juego en ese proceso formativo aparecen en estos documentos curriculares dos componentes más asociados a las prácticas de enseñanza como el buen obrar y a la formación de profesionales reflexivos que tienen que ver con la constitución de un conocimiento práctico con la formalización de ese saber producto de la experiencia vale aclarar que estas definiciones forman parte de los documentos que se elaboran a nivel federal luego esto es la base para que las provincias las jurisdicciones elaboren los propios diseños curriculares y desarrollen las propuestas formativas con marcos de fundamentación conceptual con referentes teóricos muchos más explicitados sí pero silvia quedan cinco minutos bien bien como no quiero compartir aquí algunos ejemplos de lo que decía referido al posicionamiento de la enseñanza de las concepciones de enseñanza de la década del noventa el entender al ejercicio del rol docente como una alternativa de intervención pedagógica mediante el diseño la puesta en práctica evaluación y reelaboración de estrategias para la formación de competencias a través de la enseñanza de contenidos digo esto se repite en todas las disciplinas a los cuales se forman los maestros y los profesores de los niveles y las dos columnas que están al pie no las voy a leer para no ocupar el tiempo refieren a las definiciones políticas de la docencia y de la enseñanza como práctica social en las que se distinguen las relaciones que se espera tengan los docentes con los contenidos los sujetos los recursos y la calidad de la intervención y también con el tipo de formación en las prácticas y las prácticas de formación donde aparece en un eje destacado en lugar del análisis y los saberes de las prácticas y la dimensión institucional del sistema formador nada más Daniel está silenciado y está terminado sí 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 tenemos podemos hay hay tiempo para una para una pregunta bueno aprovecho para preguntar cosas que me interesan mucho por ejemplo en estos en este periodo de estudio cambios tendencias cómo se expresan a nivel de la normativa del consejo federal los climas de época más allá de los 90 en este último periodo bueno es para destacar la coherencia conceptual de todos los documentos analizados no hay solapamientos de posiciones teóricas conceptuales respecto de las prácticas de enseñanza y de la formación docente y la presencia de los principios establecidos en la ley tanto en aquellos documentos que hacen referencia a la organización del sistema formador como aquellos documentos que hacen referencia al currículum de la formación y a los contenidos de la formación ese es un primer rasgo el segundo es la presencia de la voz de la academia de la mano de la voz de la política no digo hay un en los documentos curriculares que tradicionalmente eran documentos de cortes políticos hay una importante de definiciones conceptuales de autores de resultados de investigaciones digo que en los 40 años de estudio es la primera vez que se pueden identificar en la formación docente claramente la presencia del Instituto Nacional de Formación Docente se evidencia en la autoría intelectual de las definiciones sobre las políticas para el sector no muchas gracias Silvia y ahora esperamos bueno en at at a ah dis le frederick charles va hablar de ciencia formación a la ciencia y inclusion en la primaria en la escuela primaria ¿est-ce que vous voyez bien mon diaporama tu peux agrandir ah oui je pense ah non non c'est bon c'est bon d'accord c'est bon alors bonjour à toutes et à tous désolé de parler français mais je ne suis pas hispanophone alors le travail que je vais vous présenter tient plus d'une étude exploratoire qu'une recherche en fait et je vais essayer de répondre à la question comment sont formés les professeurs des écoles pour enseigner le vivant, les objets et la matière dans le cadre de l'école inclusive je suis comme l'a dit Daniel au niveau de l'école primaire et je vais proposer l'analyse de curricula primaire et secondaire qui sont aussi des curriculum de formation comme Sylvia l'a fait juste précédemment en fait alors tout d'abord un petit peu des éléments de contexte en fait oh excusez-moi alors les politiques d'éducation en France généralisent l'inclusion des élèves malades et ou en situation de handicap et souvent ils sont nommés, étiquetés par cet acronyme BEP besoin éducatif particulier ce qui fait que tous les enseignants élèves sont susceptibles actuellement en France de l'école primaire jusqu'au lycée de travailler avec un élève avec des besoins particuliers donc ça ça s'est ressenti d'un point de vue institutionnel avec la loi pour l'égalité des droits et des chances en 2005 et une circulaire récente pour une école inclusive qui date de 2019 alors j'ai un petit peu les références là dans le dans cette diapositive que j'avais déjà utilisé avec Anna il y a quelques quelques semaines la réforma de la Escuela de la Repubblica et puis avec l'éducation morale et puis la loi qui fait qu'il y a l'inclusion des los alumnos con discapacidad autre élément de contexte puisqu'en fait on va plus s'intéresser à la formation il y a des nouveaux programmes à partir de l'année scolaire 2020 ce sont les programmes de 2016 qui sont reformés on va dire et surtout depuis à peu près la même époque il y a des nouvelles structures de formation des enseignants qu'on appelle les INSP les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation qui ont été créés en 2019 mais qui ont été mis en place on va dire pendant l'année 2020 2021 c'est la deuxième année qu'il y a ça en France ces instituts universitaires sont prépare en fait un diplôme le grade master qui s'appelle le master MEF dont on va regarder un petit peu quelques maquettes alors une fois qu'on a vu ce contexte j'essaie de mettre un petit peu au regard de mes recherches et la visée centrale de mes recherches c'est de travailler de construire d'imaginer en didactique un parcours d'éducation scientifique et technologique à l'école primaire la visée centrale de mes recherches c'est comprendre construire et mettre en oeuvre des rencontres organisées par les professeurs des écoles entre des enfants âgés de 3 à 11 ans et le monde des sciences et des techniques et ça suppose quand j'essaie de viser ces éléments de recherche de prendre en compte à la fois ce qui se passe à l'école primaire mais aussi prendre en compte le lieu de formation c'est pour ça que la diapositive vous voyez que j'essaie de mettre en gras un certain nombre d'éléments nouveaux là ici dans cette intervention de cet après-midi j'essaie de travailler sur la compréhension donc là avec des enfants qui seraient à besoin éducatif particulier et j'essaie de me situer sur l'institut de formation voilà où ça se situe en fait cette intervention donc mes questions de recherche ici c'est comment sont formés les professeurs des écoles à prendre en charge l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers mais dans un cas un petit peu particulier celui de l'éducation scientifique et technologique à l'école primaire alors j'ai un petit peu examiné différents corpus d'un point de vue méthodologique et j'ai regardé un petit peu les plans de formation et puis on va dire les plans de formation on va dire c'est une dimension du curriculum quand on pense curriculum selon la définition de de l'ancher on pense aussi en fait non seulement au contenu qui sont enseignés le mobilier etc mais on pense aussi dispositifs de formation alors j'ai essayé donc dans dans ce travail de regarder des maquettes des mastermefs une maquette c'est donc l'architecture globale de ce qui est censé être appris enfin enseigné au formé on est un peu dans pas dans de la pédagogie ici mais dans de l'andragogie j'ai réussi à récupérer 5 maquettes c'est pas exactement celles que j'avais prévues par rapport à ce que j'avais écrit initialement mais dans tous les cas j'ai réussi à en avoir 5 ça ça correspond ce qu'on appelle un curriculum primaire ensuite d'un point de vue curriculum secondaire j'ai analysé le livre que vous apercevez en bas à droite de l'écran et son utilisation par les formateurs donc en fait j'ai analysé rapidement le contenu de ce livre parce que je l'ai lu assez récemment parce qu'il vient de sortir et puis j'ai réussi à mener deux entretiens courts semi-directifs avec deux collègues un formateur en physique chimie et une formatrice en biologie alors ce livre donc il est paru en 2021 et il s'appelle enseigner le vivant à l'école du cycle 1 au cycle 3 c'est-à-dire de l'école maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire avec des élèves malades et ou en situation de handicap alors quelques résultats alors en fait quand on examine les maquettes j'ai simplement cherché où était la question des élèves à besoins éducatifs particuliers et s'il était question d'éducation inclusive en fait j'ai deux maquettes sur cinq qui ne font pas référence de façon explicite à l'éducation inclusive ni aux élèves à besoins éducatifs particuliers par contre il y a trois maquettes sur cinq qui font référence explicitement à l'éducation inclusive et aux élèves à besoins éducatifs particuliers et dans ces trois maquettes en fait il y a deux manières on va dire de faire alors trois j'en ai noté trois alors il y a une première maquette où en fait il y a une partie d'unité d'enseignement du E en semestre 2 qui s'appelle spécificité et modalité de prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers donc 12 heures sont dédiées à ce temps de formation dans une autre maquette vous avez 25 heures avec cette fois-ci un élément constitutif un EC donc d'une grande UE qui s'appelle développement de l'enfant et besoins éducatifs alors je l'ai mis mais je ne sais pas écrit vraiment de façon explicite qu'il y a des besoins éducatifs particuliers c'est assez flou c'est plutôt une grande UE de psychologie et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'éducation d'école inclusive on va dire enfin il y a une troisième maquette où là c'est très clairement précisé il y a une grande UE polyvalence qui apparaît sur chacun des quatre semestres du master et à chaque fois à l'intérieur de cette unité d'enseignement il y a une partie qui travaille et implique cet adjectif qui est inclusive par contre là c'est concevoir conduire et réguler une séance disciplinaire inclusive c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'opposition entre la polyvalence qui renvoie à des disciplines et les autres éléments qui sont plutôt de l'ordre de la psychologie pédagogie on va dire et qui semble être adisciplinaire alors maintenant si on regarde le livre si je regarde simplement et que j'analyse son contenu donc déjà je peux dire c'est un livre qui est rare par rapport à la didactique des sciences et des technologies déjà il n'aborde que des contenus qui sont liés au monde vivant donc en fait par rapport à la science et à la technologie il met dans l'ombre la physique la chimie et la technologie et globalement si je regarde ce livre je peux dire que d'un point de vue si je l'analyse en tant que didacticien des sciences de la vie il aborde l'ensemble des contenus du programme et l'ensemble des concepts clés des sciences de la vie mais du cycle 1 au cycle 3 donc tous les cycles alors je vous ai mis en conclusion c'est une proposition secondaire qui est très appropriée pour les formateurs en SVT des INSP c'est une bonne bonne proposition c'est un espèce de curriculum secondaire intéressant il est unique il n'a pas de concurrence quelques résultats après quand je questionne mes collègues alors mes collègues je leur ai posé en fait deux questions c'était un petit peu comment ils utilisaient ce livre pour ma collègue formatrice en SVT et puis après des collègues à qui j'ai demandé finalement comment ils voyaient ces heures où il était question d'éducation inclusive parce que pour ma part aussi en fait dans la maquette 2022-2023 il y a quelques heures alors vous voyez là le discours d'un collègue qui dit nous alors en science c'est moi qui l'ai rajouté mais nous en science on a inscrit des heures sur l'inclusion de la nouvelle maquette et à un moment donné on nous a demandé si on voulait ou pas et du coup la plupart des collègues ont dit oui 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 un petit peu comme quand on intègre les nouvelles technologies mais dans les faits là c'est le professeur qui dit c'est juste pour récupérer des heures car on a de moins en moins d'heures de formation tout est pour les maths et le français donc en gros c'est une façon de récupérer des heures pour lesquelles finalement il n'y aura pas forcément de cet aspect inclusif après donc dans un entretien avec une formatrice de biologie pendant lequel donc je lui demande comment elle l'utilise elle dit alors des contenus qui sont relégués en prolongement mais en gros le livre c'est un petit peu un supplément c'est pas le coeur de ce qui est fait elle dit ce livre est vraiment bien et c'est écrit par une collègue de l'académie mais moi objectivement entre les contenus à refaire avec les étudiants donc là elle parle des contenus en science c'est à dire qu'elle sous-entend que les étudiants n'y connaissent rien en science et la didactique je n'ai pas le temps de parler des élèves en besoins spéciaux du coup je leur donne cela en référence à consulter donc c'est relégué chez eux et ensuite elle ajoute que parfois quand elle est tutrice universitaire elle leur propose ça on va dire en lecture supplémentaire quand elle fait des visites en classe alors si je résume un petit peu cette un petit peu cette présentation que j'ai faite spécialement pour aujourd'hui c'est qu'il y a une très faible prise en charge de l'éducation inclusive par les formateurs en sciences expérimentales on voit qu'elle est un peu par ailleurs mise dans certaines maquettes parfois non dans ce que je peux en déceler elle va être soit prise par un groupe on va dire psychopédat psychologie pédagogie parfois par des aspects disciplinaires mais quand c'est des aspects disciplinaires on peut supposer qu'elle est l'éducation inclusive détournée reléguée minorée ce qui fait qu'en termes de perspective il semblerait qu'il faudrait travailler en formation de formateur F2F l'intérêt de l'éducation inclusive dans les séquences en sciences et technologies pour tous les élèves parce que ce livre pour l'avoir lu il est vraiment intéressant même pas dans même enfin voilà quoi et ben voilà j'ai fini merci donc on a on a du temps pour poser des questions donc y a-t-il des questions Elisabeth ah non pardon ouais je peux faire directement à elle en français oui bonjour je n'ai pas compris tout à fait la question des heures consacrées à l'éducation inclusive c'est-à-dire il y a deux heures en dehors du programme consacré à l'éducation inclusive me preguntava si il y a heures pour fuera del programme et digamos heures spécifiques pour l'éducation inclusive pour ce que il présentait alors ce que je peux dire c'est que de manière spécifique depuis deux ans il y a des heures qui parfois sont vraiment étiquetées comment spécifiques pour l'éducation inclusive dans les curriculums de formation néanmoins en fait parfois elles sont toujours prises par les formateurs qui sont soit en psychologie soit en pédagogie générale mais par contre il y a des nouvelles heures qui peuvent être prises en charge par des formateurs disciplinaires comme moi par exemple en biologie et du coup on va dire par exemple l'année prochaine je vais avoir 12 heures en biologie et dans ces 12 heures de formation je vais devoir faire deux heures en lien avec l'éducation inclusive et de fait je ne pense pas que ça va être si simple pour ça pour moi de faire et de prendre en charge ça c'est ce que dit la collègue qui dit en fait elle n'a pas le temps elle sait que c'est une bonne ressource donc éventuellement pour aller plus loin aller lire ce livre je peux apporter une précision vas-y dans les maquettes parce que moi ma communication j'ai étudié aussi des maquettes de façon différente il est prévu 24 heures le ministère prévoit 24 heures toutes les maquettes de master meuf doivent prévoir 24 heures de formation sur l'inclusion et les formateurs disciplinaires se disent quand on établit la maquette ah ben moi j'ai besoin de 4 heures pour parler de l'inclusion en science par exemple et c'est pour ça que ces 4 heures constituent en quelque sorte une réserve c'est ce que tu as expliqué ils peuvent constituer une réserve ils s'emparent de ces heures pour avoir plus d'heures pour travailler sur leur discipline c'est ça je ne trahis pas oui c'est tout à fait ça c'est pour ça que c'est une réserve merci Anna tu voulais poser une question non 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 si 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 tu notas que hay una diferencia en cuanto a las ciencias experimentales y la tecnología y las otras disciplinas que hay un cual serían cuáles serían las especificidades que hay en inclusión respecto a ciencias y tecnología comparada con las otras disciplinas escolares c'est difficile pour moi de répondre avec précision à la question parce que dans dans le corpus que j'ai étudié j'ai étudié un livre en science j'ai regardé les maquettes et c'est convergent avec ce que dit Daniel rapidement et par rapport aux autres disciplines je ne sais pas du tout en fait là comme c'est un peu exploratoire et je vous ai dit c'est un peu fait pour ce jour toutes ces données en quelque sorte je pense qu'il y aurait justement une investigation à faire pour savoir si cette question de l'inclusion elle est plus ou moins prise en charge différemment selon les disciplines en fait ça c'est une bonne question effectivement je ne peux pas y répondre merci bon écoute merci pour ta communication je vois qu'il y a madame boutouche et vous n'avez pas vous ne vous êtes pas inscrite vous aviez envoyé un résumé de communication mais vous ne vous êtes pas inscrite oh non vous avez l'attention de communiquer ou pas je j'étais censée présenter avec madame Benimas Aïcha Benimas ah d'accord 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 j'ai compris d'accord merci alors là il y a il y a un problème c'est que c'était Angélica et Yazo qui devaient passer apparemment elle n'est pas là donc je propose que Daniela Bruno si elle est d'accord elle fasse tout de suite sa communication qui sera en espagnol bueno alors merci à oui elle est partie donc merci à Frédéric et maintenant nous allons donc suivre la communication de madame Daniela Bruno bueno bueno sobre la formation continua bueno muchas gracias Daniel pour la invitation a este coloquio gracias a los organisadores también del evento un placer y un gran gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo mi presentación se se ve bien a ver si perfecto bueno se titula aportes a la formación continua de profesionales de la educación inclusiva una investigación de las representaciones sociales en el ámbito escolar argentino esta investigación se inscribe en dos proyectos de investigación uno digamos bajo a cargo del doctor José Antonio Castorina un uvasit y después un proyecto a cargo de la doctora Alicia Barreiro en el marco de los cuales he podido desarrollar esta investigación que estoy presentando digamos un recorte de los resultados para empezar la noción de inclusión educativa se trata bueno de un concepto sumamente complejo en un proceso de redefinición constante polisémico con distintos usos y significados definido desde distintas disciplinas científicas como la psicología la psicopedagogía la pedagogía incluso y se vincula mayormente desde los últimos años con una premisa que se trata de pensar la inclusión educativa en términos de educación para todos un proceso cuyo objetivo es dar respuesta a la diversidad también se relaciona con garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente de su género de su procedencia y otras cuestiones en este marco de pensar a la inclusión educativa y de cómo relacionar esto con una investigación vinculada con las representaciones sociales es un gran desafío digamos como para empezar es por eso que voy a en principio contarles algunos de los resultados y de los objetivos y presupuestos de esta investigación para después pensar algunas articulaciones y reflexiones en torno al tema el objetivo del estudio que les voy a presentar fue conocer el modo en que los estudiantes de escuelas secundarias argentinas se representan a la política y con qué tipo de prácticas sociales la relacionan las representaciones sociales bueno se inscriben en una teoría desarrollada por Moscovici en el año 1961 se tratan de digamos constituyen la manera en que los objetos conceptualizan el mundo y a su vez les sirven de orientación a la acción o sea orientan las prácticas orientan los comportamientos si bien existen distintos significados distintos usos de la política en las ciencias sociales los sujetos utilizan un significado común en la vida cotidiana para referencia a este objeto y esos conocimientos justamente de sentido común esas creencias sociales son el objeto de estudio de la teoría de las representaciones sociales es para nosotros importante indagar las representaciones sociales en torno a la política que comparten los estudiantes a fin de avanzar en el modo en que los mismos se piensan como grupo social o sea en que los estudiantes y las estudiantes piensan como grupo social e interactúan en el marco del contexto educativo se trató de un diseño cualitativo fue seleccionado en base al muestreo teórico se entrevistaron a 32 sujetos adolescentes de nivel secundario de cuarto y quinto año con 16 y 18 años de ambos sexos de la ciudad autónoma de buenos aires y este fue uno de los instrumentos después utilizamos otro instrumento vinculado más a un diseño cuantitativo este fue el instrumento vinculado al estudio cualitativo que realicé en el cual trabajé con una entrevista semiestructurada basada en el método clínico piagetiano en la que solicitamos a los participantes que construyeran una narrativa sobre su experiencia política o sea concretamente le preguntábamos contame alguna vez en que hayas experimentado o sea vivido alguna experiencia que tenga que ver para vos con la política y por qué esa experiencia tendría que ver para vos con la política requerir narrativas de la vida cotidiana implica trabajar de alguna manera con las prácticas políticas que ellos nos informan trabajar con lo que para ellos es una práctica social y esto último es un aspecto muy importante teniendo en cuenta la relación constitutiva entre las representaciones sociales y las prácticas sociales y por esto que decía anteriormente de que son creencias que se expresan en la acción social en la práctica social en cuanto a los resultados para poder avanzar en esto las distintas narrativas que fueron construyendo los participantes las analizamos a través del método comparativo constante de Strauss y Corbyn y elaboramos a partir de eso tres categorías que indicarían tres maneras de pensar a la política por un lado una de las categorías la denominamos convencional entendida como todas las expresiones en las que la política hacía referencia a instituciones del sistema político representativo a actividades vinculadas a la gestión de la cosa pública y a modalidades de participación política convencional esto es por ejemplo nos hablaban de el voto fundamentalmente el voto en esta categoría son los representantes políticos los encargados de llevar adelante las tareas de la política y ahí se nombran cuestiones como ocuparse de la inseguridad el aumento de precios los robos y de esta manera podríamos pensar que la política se consigue como un objeto externo a ellos que no los implica que no los involucra y del cual tienen que resolver los otros esta representación cabe decir que es transversal y compartida por gran parte del grupo social en esta muestra reducida pero también en una muestra más amplia a su vez hubo una categoría que se encontró en muy poquitos sujetos que tenía que ver con pensar a la política de otra manera como una manera que decíamos no convencional porque tenía que ver con pensarla como una práctica cotidiana como la participación de los sujetos en ámbitos no convencionales como un objeto cercano a ellos o sea la política no era algo que hacían los otros que era tarea de los otros sino algo para ellos asequible entonces se trataba del ámbito de lo común algo compartido un espacio en el que ellos también se involucraban y ahí mencionaban por ejemplo experiencias de tomas en los colegios de protestas estudiantiles de participaciones en los centros estudiantes como experiencias vinculadas directamente con la política para ellos aquí me parece interesante señalar que después cuando le preguntábamos bueno y qué es la política para vos ellos volvían a decir la política tiene que ver con el espacio de la participación con el espacio en el cual me siento involucrada y me siento parte algo que bueno se encontró en muy muy poquitos sujetos que hubiera esta congruencia entre la experiencia que contaban vinculada a la práctica y la noción de la política también vinculada a la práctica de ellos mismos esto lo marco como diferencia porque la tercera categoría que llamamos oscilante es porque oscilaba entre las dos categorías anteriores entre la convencional y la no convencional esto es nos hablaban cuando les preguntábamos por una experiencia vinculada a la política nos hablaban de cuestiones más vinculadas a la categoría no convencional y cuando les preguntábamos por digamos bueno y contame qué es para vos la política iban a la definición conceptual iban a la definición abstracta a bueno la política es el sistema democrático representativo son las prácticas convencionales o sea iban a una definición más de manual vamos a decir no entonces esta esta categoría se encontraba también en una gran parte de los participantes junto con la primera con la convencional y ahí por ejemplo traigo como ejemplo un ejemplo concreto me mencionaban que habían participado en una toma estudiantil que es una práctica muy específica de la vida cotidiana de los adolescentes pero que luego no la consideraban como tal porque cuando hablaban de la política me decían no la política son el Estado los políticos las figuras políticas que se ocupan de las tareas de la política como por ejemplo resolver cuestiones en las escuelas puntuales cuando hay problemas o sea había ahí una distancia entre esa experiencia evidencial que me habían contado vinculada a su propia práctica con luego la definición o sea llevaban cuando planteamos bueno y qué es la política la llevaban una definición conceptual muy alejada de esa práctica vivida por ellos que me habían contado ¿no? En este sentido algo también importante es que esta oscilación se daba en el transcurso de la entrevista y digamos quizás hubiese sido interesante poder repreguntar y contraargumentar o sea buscar ahí un poco más y indagar más que bueno esto fue analizado y esta categoría fue creada pos recolección de datos pero bueno hubiese sido interesante por ahí poder hacer algunos contraargumentos para ver cuál de estas dos sostenían más o si evidentemente estaban en un estado de como plantea Moscovici con la definición de polifacia cognitiva o sea sentidos que están que coexisten distintos significados y que no manifiestan tensión hasta que no hay una intervención didáctica que los pone ahí a poder visualizarse por parte del individuo y generar ahí cierta reflexión en torno a ello en este sentido pensando en las articulaciones digamos con con el campo educativo me pareció importante destacar que en los hallazgos de esta investigación no aparece el docente como un actor interviniente en la mediación jóvenes política o sea no se lo nombra casi como que se omite su rol su rol en el proceso de transmisión de conocimientos de procesos de enseñanza y aprendizaje o sea en la mayoría de los entrevistados el docente no es asociado a la formación de la cultura cívica o sea a la formación en tanto mediador entre la institución educativa y la política solo en un relato de una entrevistada de todos y todas encontré que decían bueno las estufas cuando le preguntaba por la experiencia bueno las estufas no funcionaban estábamos con mucho frío todos y nuestras profesoras decidieron hacer un paro tomar el colegio y yo participé en eso sentí que había que hacer algo y defender a mi colegio algo que es mío que pronto va a ser para otras personas también o sea mencionan ahí esta entrevistada vamos a decir coloca en escena a la profesora a la docente ¿sí? pero solo una entonces ahí me parece interesante pensar que o sea qué puede estar pasando para que no digamos el docente la figura del docente sea así digamos ¿no? omitida de esta manera cuando juega un rol muy importante en esta intervención en esta mediación en la transmisión de estos conocimientos porque también digamos hay materias específicas dentro de la formación educativa secundaria como formación ética y ciudadana en donde se transmiten estos conocimientos ¿no? cabe señalar algunas cuestiones ¿no? por un lado para ir cerrando resulta necesario que los estudiantes consideren formas alternativas de pensar este objeto de conocimiento social más allá de esta perspectiva tan convencional convencional institucional representativa que en la mayoría aparecen y que se expresan en sus representaciones sociales o sea que se expresan en estas creencias y pensar también de alguna manera que en las políticas curriculares de asignaturas vinculadas a las ciencias sociales se puedan empezar a pensar estrategias de trabajo creativas para la enseñanza de estos contenidos ¿sí? estrategias que permitan justamente recuperar las prácticas de los propios adolescentes o sea que las traigan que las recuperen que puedan pensar que esas prácticas cotidianas si son parte de la política y que tienen que ver con una concepción de la política porque en la medida que los adolescentes no piensen que eso tiene que ver con la política poco van a ser para transformar las condiciones en las que viven ¿sí? si piensan que la política es un asunto externo si piensan que la política es un asunto que solo manejan los políticos y que encima acá en las entrevistas no apareció pero en un estudio mucho más amplio con más sujetos apareció que a su vez está muy valorada negativamente bueno ¿qué lugar queda para justamente la participación en la modificación de esas condiciones sociales en las cuales viven si piensan que la política es un asunto externo a ellos que no los involucra entonces entendemos que pensar estrategias de enseñanza aprendizaje que puedan incorporar estas prácticas cotidianas que puedan hacer parte de que se tratan de actividades políticas y que los adolescentes tengan conciencia de que lo son y que se transmitan en los conocimientos sería algo muy importante también bueno que podría ser importante y que es en lo que bueno voy a a trabajar digamos de cara al tiempo que viene es además de esto fueron las representaciones de la política en estudiantes poder indagar las representaciones que se expresan en las prácticas de los docentes o sea pensar a ver cómo analizar estas prácticas de los docentes dedicados a la enseñanza de alguna de las disciplinas de la ciencia social sea formación ética y ciudadana pero bueno ahí por ahí donde concretamente se enseñan estos objetos para avanzar en los vínculos en las articulaciones y relaciones que pueda haber entre estudiantes y docentes para ver si hay vínculos o no entre las creencias sociales de estudiantes y docentes eso sería como de cara en adelante bueno una para investigaciones futuras bueno muchas gracias muchas gracias tenemos un poco de tiempo para las preguntas para romper y iniciar a mí me parece muy interesante por lo que yo conozco de la experiencia europea la participación de las asociaciones de padres respecto de la inclusión de chicos y chicas en situación de discapacidad es muy importante habitualmente en nuestro país la participación estudiantil tiene que ver fundamentalmente o con cuestiones vinculadas a condiciones edilicias como en el ejemplo que vos que vos decías pero poco con dos asuntos por ejemplo específicamente la cuestión de los conocimientos protestas estudiantiles porque se enseñe más en las escuelas si las hemos visto en Chile pero no aquí o menos protestas estudiantiles para que la ESI sea incluida pero el asunto de la cuestión de la inclusión en general no parece ser un objeto de la movilización de estudiantes ¿cómo ves eso? a ver por un lado creo que lo que está pasando en los últimos años es que los reclamos son muy puntuales son muy específicos y refieren a cuestiones que implican mucho la identidad social del grupo que las formula vos muy bien mencionabas Ana la cuestión de la ESI también hay cuestiones incluso vinculadas bueno al tema de lo que fueron las movilizaciones en torno a las pro y a los que estaban en contra del aborto como otro digamos una temática que confluyó a muchos y muchas jóvenes cuestiones también ambientales a veces muchas veces pueden generar o despertar interés pero creo que tiene que ver más con una cuestión que aparece mucho en relación a esto a la identidad social del grupo y que probablemente cuestiones vinculadas a la inclusión educativa así como en general pensada como algo como totalidad quizá no se vean plasmadas en las prácticas en ese sentido porque es como que son como muy generales y en realidad lo que vamos observando es que en los últimos años lo que aparecieron fueron cuestiones ya digo muy vinculadas a cuestiones de pertenencia específicas vinculadas sobre todo a la cuestión de género me parece que ahí es donde hoy se confluye mucho pero también otras cuestiones que hacen a lo que se llaman derechos de tercera y cuarta generación como tienen que ver las tecnologías las tecnologías hoy juegan un rol fundamental en la participación de los jóvenes y en el modo en que se expresan ellos ahí y que creo que la política y la política cuando digo la política hablo la cuestión más tradicional de la política no registra o sea que las temáticas que hoy les interesan a los y las jóvenes no tienen que ver con lo tradicional con lo partidario con lo digamos sino con cuestiones que hacen a su dinámica cotidiana ¿no? a las redes sociales a cómo se promocionan a través de esas redes a qué los interpelan no sé como me parece que van ahí como por carriles muchas gracias buenas tardes Patricia ¿puedes pasar ahora? claro que sí hay un nuevo cambio no hay problema María Angélica dice que que hablará a las unas pero no está aquí entonces escuchamos Edna Patricia López que habla de la emergencia de las políticas de formación docente en Colombia bueno queridos colegas a todos en general de verdad unas excusas yo definitivamente no logro ubicar el tiempo de los usos horarios ayer con un compañero nos reafirmamos que mi intervención era a las 3 de la tarde por eso me excuso sobre todo por no haberlos escuchado tenía toda la intención de poder escuchar atentamente las intervenciones pero bueno lo lamento y pues le agradezco a Sandra el haberme como como hecho un llamado de lo contrario porque me hubiera perdido de este espacio entonces de verdad mil excusas pero bueno alcancé un poco a conectarme con la última intervención cosa que me parece muy importante porque de alguna manera lo que quiero compartirles de alguna manera se refiere a eso que se estaba mencionando bueno quiero contarles actualmente yo soy directora perdón antes de que comiences disculpas quería pedir pero se me cayó justo la conexión en ese momento mil disculpas me quedé hablando sola listo Daniela no si quieres ahorita seguimos en la comunicación entonces les decía actualmente yo dirijo un programa de maestría bueno unos programas de maestría con un centro de investigación y en los programas de maestría si bien es cierto se trabaja el asunto de la educación nuestro interés está centrado en el desarrollo social y en el desarrollo humano eso por un lado por otro lado ya voy a entrar al tercer año del doctorado es un doctorado en ciencias sociales niñas y juventud y en el marco del doctorado una de las preocupaciones que empezó como a saltarme que además ha sido como una preocupación permanente en mi desarrollo profesional es el asunto de las políticas de formación docente entonces cuando Daniel y todos los colegas me invitan a ser parte de este espacio de conversación me pienso que quizás vale la pena compartir algunas reflexiones en torno a eso que he llamado la emergencia de las políticas de formación docente y vinculándolo con nuestro tema de conversación es como ese asunto realmente se está pensando desde una perspectiva que favorezca los procesos de inclusión o de diversidad en la escuela ese es como el lugar o el marco desde el cual quiero conversar lo primero por supuesto es mencionar y que para nadie es un secreto que efectivamente desde los años 80 ha habido una emergencia una explosión de políticas de formación docente todas ellas vinculadas al asunto de la calidad de la educación sin embargo uno se pregunta si en efecto estas políticas han sido efectivas por qué asuntos como la inclusión la permanencia la pertinencia la flexibilidad en los procesos de formación entre comillas no están resueltos desde una mirada de una perspectiva de la calidad de la educación en clave de lo formativo no en clave de los resultados se sigue encontrando que hay una tendencia generalizada tanto en la formulación de las políticas como en el desarrollo de planes y programas como en la elección de los docentes por programas de formación que atiendan lo que podríamos llamar lo disciplinar en una última en una última datos que arroja el ministerio de educación nacional para el caso de Colombia hay como una organización de los temas prioritarios alrededor de los cuales los maestros quieren recibir su formación posgradual el primero de ellas en primera infancia y educación inicial pero básicamente en clave de reconocer los sistemas de desarrollo infantil lo segundo en clave de comunicación y humanidades como la posibilidad de acceso a una segunda lengua cosas de esas en tercer lugar todo lo que tiene que ver con sistemas las matemáticas las didácticas específicas para las matemáticas las ciencias naturales el uso de las TIC que por supuesto hubo una una sí una explosión de programas a propósito de la pandemia el otro el que tiene que ver con un poco el ser maestro el desarrollo socioemocional de la escuela el desarrollo humano que es interesante que aparece y en quinto lugar aparece el enfoque de la interculturalidad y la educación inclusiva pero en clave de política pública no necesariamente en clave de procesos procedimientos metodologías formas de atención a la inclusión en la escuela y finalmente la organización escolar y el desarrollo de la gestión educativa entonces allí hay como para mí una primera un primer punto de análisis y es preguntarnos efectivamente esas políticas de formación docente a qué tipo de educación de calidad le están apuntando uno diría que sin hacer grandes análisis encuentra que efectivamente siguen amparados en una perspectiva de educación de calidad que está directamente ligada a los resultados de las pruebas estandarizadas cuando uno encuentra que los maestros siguen pensándose que se quieren formar en didácticas específicas de las disciplinas uso de las tecnologías y en un y en un dijéramos en una aparición interesante el tema específico de como la cultura escolar uno sigue pensando que efectivamente el problema de la educación de calidad es un problema de resultados pero los otros problemas que plantea la educación como es el tema de la inclusión de modelos flexibles de docentes preparados para trabajar con toda la diversidad que hoy en la escuela pues realmente no no es un asunto ni que esté pensado desde la política de una manera seria ni que esté dijéramos siendo pensado por los maestros por lo menos en lo que tiene que ver con los datos estadísticos para la atención a la diversidad en la última en el último mes apareció por ejemplo una política para la formación de maestros rurales pero cuando uno va a la política uno encuentra que ella está amparada en los mismos tipos y modelos de la formación para cualquier otro estudiante entonces uno dice ¿dónde está la diferencia? entonces uno revisa y hay algunas y hay unas menciones hay unas menciones por decir para el maestro rural para la educación rural para el joven rural pero en esencia sigue siendo exactamente la misma política que se basa en programas que tienen pertenencia curricular porque atienden a el desarrollo de competencias específicas en lenguaje en matemáticas en ciencias sociales en ciencias naturales pero que no se están pensando otros problemas más allá de como dato interesante que no podría revisar de lo que yo he podido observar es un dato del año 2015 se mencionaba que solo el 28% de los docentes vinculados contaban con formación de maestría el año pasado esa cifra cambia y es importante mencionar que ya el 91.9% de los docentes tienen título profesional cosa que en el 2015 no era de esa manera donde el 9% son normalistas y el resto de los profesores tienen título de pregrado y ese dato del 28% se incrementa de una manera importante donde se menciona que el 42% de los docentes ya poseen un título de formación de postgrado que en este caso estamos hablando de maestrías y doctorados la mayoría de ellas auspiciados por las secretarías de educación departamentales o municipales o el ministerio de educación en términos general pero cuando uno va y revisa cuáles son los programas de formación que ha apoyado el ministerio y las secretarías para los procesos de formación docente se da cuenta que nuevamente aparecen programas de maestría que favorecen el desarrollo de didácticas específicas para disciplinas específicas y empieza a entrar un rango interesante que es el rasgo de formación de los directivos docentes pero todos estos asuntos que tienen que ver con el desarrollo socioemocional con el acompañamiento a procesos o rutas de formación únicas o diversificadas con el reconocimiento de las diversidades no solamente físicas sino que tienen que ver con otras diversidades en términos de lo cultural de lo religioso de lo sexual que cada vez se hace más presente en la escuela son temas absolutamente ausentes en las políticas de formación y eso entonces en términos de lo que quiero indagar me hace preguntarme si estamos reconociendo que una política educativa es un curso de acción que pretende resolver un problema que ha sido de alguna manera concertado por la sociedad en este caso por la sociedad en torno a lo que espera la educación mi pregunta de investigación está girando es entonces cuál es ese problema que las políticas de formación docente en los años a partir de los años 2000 han intentado porque el asunto es clarísimo casi que es una regla de tres simple si la premisa de que el maestro como factor de calidad y que el proceso formativo que el maestro tiene como factor de calidad va a resolver los problemas de la calidad de la educación porque a pesar de que los indicadores muestran que se ha incrementado el nivel de formación de los maestros los problemas en la escuela siguen sin resolverse y estamos hablando de problemas que tienen que ver por supuesto con procesos de enseñanza y aprendizaje pero en el caso particular que cada vez más se acrecentan las situaciones que tienen que ver con lo convivencial con las maneras en que reconocemos al otro con la manera en que tramitamos las dificultades al interior de la escuela entonces ahí hay un asunto que considero es necesario es fundamental de poder ser analizado porque como lo hemos venido trabajando como en el marco de las conversaciones sobre todo pues con los colegas de FAL el asunto de la educación inclusiva no pasa solamente como por un lugar como del reconocimiento o responsabilidad que tiene el maestro en el aula claro ese es un escenario fundamental pero escuchando a la colega anterior claro que hay una responsabilidad del Estado en términos de formulación de políticas que permitan ser intersectoriales que reconozcan a la base cuál es insisto el problema que se quiere resolver a través de esa política pero que además reconoce hay una interrupción patricia perdimos tu imagen no sé si te puedes conectar solo por audio esperamos un minuto dos gracias tengo un minuto bueno y yo no tome oczywiście no tome no tome no tome Gracias. Me dice Patricia por el celular que se cayó la red, entonces no sé si continuamos con otra presentación, Daniel. Sí, sin Patricia. Sí, continuamos. Se cayó la red. Bueno, no hay María Angélica y Octay, ¿es posible? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Gracias. 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 Qu'est-ce que vous voulez en fait, vous voulez que je commence ou bien on attend le collègue pour qu'il fasse sa présentation. Bon, tu peux faire ta communication maintenant. Ah oui. Si tu veux, oui. Si tu es disponible, tu peux commencer. D'accord. D'accord. Donc, un quart d'heure et puis cinq minutes de questions. D'accord. D'accord. Juste quelques minutes, c'est pour un peu organiser la présentation. Voilà. C'est bon. C'est comme ça. Voilà. C'est bon. Tu peux mettre en plein écran. Puis, parce qu'en haut, voilà. Non, si j'ai fait le plein écran, donc je ne vois pas. Ah voilà. C'est bon. C'est bon là? C'est bien. Voilà. Bonjour. Bon. C'est en Turquie. C'est cette heure-ci-là, c'est à 19h. Bon, c'est un peu, on peut dire bonsoir. C'est en Argentine, je pense que c'est un peu plus tôt. C'est à 1h, 1h20. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui un peu de concevoir un curriculum caché dans ma formation des enseignants en vue d'une éducation inclusive. En fait, le titre de ma présentation. Pourquoi, en fait, j'ai choisi ces sujets? Parce que dans le contexte de la Turquie, je pense que c'est le curriculum caché. Donc, on ne comprend pas très bien, en fait. Parce qu'au niveau de l'enseignante, au niveau du système scolaire et même aussi la dernière formation des enseignants, on ne prend pas en compte le curriculum caché, le rôle de curriculum caché sur la formation des enseignants, aussi sur l'éducation inclusive. En fait, dans mes cours, je suis enseignante de la faculté d'éducation en Turquie. Donc, en forme de futur professeur. Chaque fois que je commence mes cours, je pose une question aux enseignants. J'ai dit, si vous n'étiez jamais allé, par exemple, à la faculté d'éducation, aux parents, et qu'ils vous emmènent à la faculté, pourriez-vous comprendre que ce bâtiment est la faculté d'éducation simplement en vous prenant dans la salle de classe? Ça veut dire, bon, vous venez la première fois, en fait, à la faculté. Est-ce que vous comprenez que c'est la faculté d'éducation? Bon, les réponses, généralement, c'est négatif. Donc, comme vous le voyez, en fait, la réponse à cette question révèle, en fait, la fonction d'un programme implicite, ça veut dire caché. Donc, les aménagements, par exemple, physiques au sein de l'institution, les éventements, la célébration, commémoration, les efforts, et pour accueillir des valeurs professionnelles, sont des éléments importants pour le transfert culturel. Bon, en fait, dans la faculté, les cours, généralement, c'est un cognitif. Par contre, nous parlons aussi des valeurs. Nous parlons aussi des compétences socio-affectives. Donc, en fait, il ne suffit pas d'écrire la mission, la culture, l'importance d'une profession, le système des valeurs de cette profession avec ces mots. Ces informations qui créent une prise en conscience ordinaire au niveau cognitif et donc vis-à-vis des professions lorsque ne peuvent pas être intériorisées, adoptées par les individus. Donc, dans ces points-là, je pense que le curriculum caché cache une réponse importante. Parce que, donc, on ne voit pas, en fait, dans l'ensemble du système scolaire, le curriculum caché. Donc, une partie importante de la culturation des élèves par l'éducation scolaire est influencée par les attitudes et comportements des enseignants, leurs valeurs, leurs actions, leur langage corporel, l'organisation, la gestion de l'école et la classe. Donc, ces éléments de curriculum caché entrainent des changements dans les chaînes cognitifs, les valeurs, les attitudes et le comportement des élèves. Donc, il n'est pas possible, en fait, de penser que les enfants sont formés dans les écoles uniquement par la biais du programme officiel parce qu'on part d'un curriculum, un curriculum formel, on part aussi d'un curriculum implémentaire et on part aussi d'un curriculum réalisé, effectué. Donc, il y a aussi les familles, en fait, parce que quand les enfants viennent à l'école, ils sont conditionnés par leur famille et leur environnement social. Une partie importante de la culturation par l'éducation scolaire est affectée par les différents facteurs comme depuis les activités de l'école, les attitudes, le comportement des enseignants, leurs réactions, leur langage corporel, le management, l'environnement éducatif. Vous le voyez là, parce qu'il y a des valeurs, il y a des croyances, il y a des attitudes, il y a des comportements qui apportent à l'école et les élèves aussi peuvent résister au comportement que l'on souhaite leur apporter et ils peuvent vouloir agir aussi avec leur propre structure de valeur parce qu'ils viennent avec leur structure de valeur ici aux écoles. Donc, ils peuvent résister à la nouvelle valeur et donc ils peuvent aussi comporter, bien sûr, avec des attitudes cognitives. Donc, par conséquent, les étudiants transforment les caractéristiques non seulement en récepteurs passifs de normes sociales, mais aussi en éléments actifs dans la réaction de ces normes. Donc, dans le cadre de cette étude, en fait, j'aimerais bien en fait discuter de l'importance du curriculum caché pour l'éducation inclusive et répondre à la question comment peut-on développer un curriculum caché dans la formation des enseignants en vue d'éducation scolaire et d'éducation inclusive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le contexte de la Turquie parce que la Turquie est géographiquement très proche à la Syrie, donc très proche à l'Afghanistan, l'Iran, tout ça. Et à partir de 2011, nous avons en fait obligé d'accueillir à peu près 5 millions d'immigrants. Donc, ces immigrants, c'est quand même, c'est plutôt les jeunes. Ils viennent à peu près, c'est 0 à 18 ans. Vous le voyez là, c'est en fait, ils viennent directement intégrés dans le système scolaire de la Turquie. Donc, actuellement, peut-être la Turquie est le premier pays d'Europe, même du monde, qui accueille en fait une population immigrant. Donc, cette immigration, cette population, comment dire, augmente rapidement la population parce que l'année dernière, par exemple, un million de enfants sont nés en fait en Turquie. Donc, ça augmente de plus en plus en fait. Et puis aussi, dans le système scolaire, il vient le plus en fait des différentes cultures, ethnicités, différentes valeurs. Et là, on peut observer ici en Turquie facilement. Certaines villes, la population, même plus des citoyens turcs. Donc, alors, nous, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, parce qu'il y a, c'est pas seulement la question d'immigration, il y a une détérioration des conditions économiques. La Turquie actuellement, donc c'est une très hausse inflation en Turquie, c'est à peu près 150% de l'inflation en vie actuellement. Donc là, cette détérioration des conditions économiques augmente de plus en plus. Il y a des hausses inégalités des revenus entre les différents groupes de profession. Et avec aussi cette immigration-là, différentes cultures, on voit que l'inégalité sexuelle augmente aussi dans la société. Et là, il y a des immigrations, la discrimination langagière, religieuse, ethnique. Et aussi, il faut parler aussi du nombre d'individus à besoins spécifiques. Donc, en fait, vous voyez un peu la question parce que là, actuellement, en fait, au niveau de la société en Turquie, les enseignants doivent se rencontrer une difficulté très particulière. Parce que dans les classes, il y a la population très, très interrogée. Voilà. Et dans ces points-là, donc, j'aimerais bien en fait discuter un peu de la notion de curriculum en Turquie. C'est où les sources de la Turquie, en fait ? Il y a, en fait, bien sûr, la société, des apprenants, des disciplines. Donc, on construit des valeurs. Et il y a aussi la politique éducative qui est très, très, comment dire, la dominante, en fait, dans le système scolaire. Il y a une efficace idéologique et politique sur notre système éducatif en Turquie. Donc, on part, en fait, trois niveaux de curriculum. Il y a le curriculum officiel. Bien sûr, donc, il y a des objectifs cognitifs. Il y a aussi des objectifs socio-affectifs, en fait, dans ce curriculum officiel. Mais quand on passe à la curriculum implémentaire, les différents facteurs sociaux, démographiques, économiques, conjoncturants, les facteurs culturels, traditionnels, religieux et différentes caractéristiques des apprenants qu'on voit, en fait. Juste dans ce point-là, il faut parler à un curriculum caché. Parce que, donc, ce n'est pas écrit dans le curriculum formel, mais on voit bien, en fait, dans les écoles. Parce qu'on voit le comportement des enseignants dans les écoles. Parce qu'il y a discrimination. Et les enseignants, certains, idéologiquement, ils sont contre l'immigration. Ils sont contre, par exemple, la différence sexuelle, le choix sexuel. Vous le voyez là? Et donc, avec leurs gestes, leur langage corporel, avec leurs idées idéologiques, vous le voyez, là, ça devient, en fait, ils changent le curriculum et donc, ils influencent aussi le curriculum implémentaire et le curriculum réel. Donc, on voit qu'il y a trois curriculum se dispersent différemment. Là, ici, on a bien, en fait, qu'on s'est conçu un curriculum officiel, mais quand on va sur le terrain, donc ça a changé complètement. Et donc, bien sûr, aussi, le curriculum réel, ça a changé. Et au début, donc, on vise, par exemple, une valeur, responsabilité, actif, et que je vais parler tout à l'heure là, mais dans, par exemple, la production du système, les étudiants acquisent une autre compétence. Peut-être, c'est au contraire. Vous voyez là un peu la situation? Bien, je pense que dans ces points-là, les enseignants ont des responsabilités très importantes pour accroître la réussite secrétaire des élèves, pour développer l'appartenance, leur appartenance à l'école et avoir les systèmes de valeur visés. Donc, les systèmes de valeur, les croyances, les tendances politiques, les attitudes, le comportement des enseignants, des enseignantes affectent profondément leurs compétences pédagogiques et la formation de leur identité professionnelle. Et compte tenu, l'importance du curriculum caché chez les élèves, les attitudes et les comportements des enseignantes qui ne correspondent pas à la philosophie, aux objectifs de programme, peuvent entraîner la formation de schémas d'apprentissage indésirables chez les élèves. Donc, dans ces points-là, je vais juste vous parler en fait des principes socio-affectifs des programmes scolaires de la Turquie, en fait, pour la formation des enseignants un peu aussi. Qu'est-ce qu'on vise pour un étudiant dans le système scolaire? Donc, on voit qu'un étudiant scolaire doit être équitable, doit être résolu, doit être honnête. Ça veut dire qu'il doit être des principes déterminés, responsables, patriotiques. Il doit être conscient, patient, fiable, respectueux, compétissant, sensible, par son entourage et sincère. Vous le voyez là? Ce n'est pas seulement les compétences cognitives qu'on attend. On attend qu'un étudiant soit acquise par le système scolaire des compétences, des caractéristiques socio-affectifs. Et comment ils vont faire ça? Bien sûr, c'est grâce à les enseignants. J'ai combien de minutes, Daniel? Je n'ai pas regardé l'heure? Encore cinq minutes. Cinq minutes? D'accord. Là, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, le résolu. Ça veut dire le droit des principes déterminés, motivés, responsables, fiables, sensibles envers son entourage, compétissants, sincères, actifs. Ça veut dire courageux, conciliateurs, communicateurs. Vous le voyez? Il y a plusieurs caractéristiques et socio-affectifs qu'on attend que les étudiants acquises par le système scolaire. On entend beaucoup de choses, mais on entend aussi que les enseignants, qu'ils soient un modèle pour leurs élèves par leurs attitudes, leurs comportements, qu'ils créent un environnement d'apprentissage démocratique et participatif, qu'ils éditent les élèves conformément à la mission et à la vision de l'institution. Donc, afin d'être en mesure de gérer les différences individuelles et la diversité culturelle au sein du système scolaire et d'afficher des comportements qui coïncident avec les philosophies et les objectifs du programme, les qualifications professionnelles, les caractéristiques socio-affectifs, la littératie du programme, les compétences en communication des enseignants doivent être à un niveau très élevé. Comme Anna Pereira, elle sait, et aussi Daniel Niclo, on a déjà travaillé sur une éducation inclusive ensemble et on a fait plusieurs présentations, même la dernière conférence en Argentine. Et là, j'ai fait beaucoup de recherches sur le contexte de la Turquie. J'ai analysé le curriculum formel pour des futurs enseignants. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien, en fait, dans la formation formelle des enseignants, parce qu'on attend beaucoup de choses, mais on laisse tout ça dans la classe. Et on attend qu'un enseignante doit être capable de faire acquérir, en fait, ses compétences, ses caractéristiques affectives chez les élèves, mais on ne forme pas les enseignants. Quand vous le voyez, en fait, les cours distribués, en fait, dans la formation des futurs professionnels, on voit généralement que les cours, plutôt les cognitifs, ou bien spécifiquement à leur domaine, par exemple, la mathématique, la physique, la chimie, donc, c'est plus nombreux. Et il n'y a pas d'enseignement, par exemple, comment on peut, par exemple, organiser la classe, comment on peut organiser, par exemple, le physiquement, l'école, comment on peut transmettre, en fait, par exemple, les valeurs, comment on peut discuter, communiquer efficacement avec les élèves, comment on peut analyser, diagnostiquer, comprendre les différences individuelles chez les élèves, comment on peut communiquer avec leurs familles, vous le voyez là, les communications avec les adultes, les communications efficaces que je parle, il n'y en a pas, il n'y a rien du tout, en fait, dans notre, en fait, le curriculum formal de futurs enseignants. Il y a quoi? Il y a l'enseignement de la mathématique, il y a l'enseignement de la physique, l'enseignement de la chimie, c'est un peu, donc, c'est la gestion de la classe, mais c'est tout. Alors, moi, je pense qu'il faut revoir, reconstruire le curriculum formal pour des futurs enseignants, pour l'indication inclusive. Là, c'est urgence pour la Turquie. On est très en retard parce que la recherche montre que les 70% des immigrants, ils ne vont pas revenir, en fait, de leur pays original. Ils vont rester à la Turquie, ils vont rester ici, donc, on doit trouver des solutions pour l'éducation inclusive, pour une école inclusive. Donc, moi, je pense qu'une enseignante doit être capable de comprendre le programme et aussi doit être littéraire du programme d'un enseignement. Donc, il faut concevoir un cours là-dessus. Il faut qu'il save l'évaluation du programme d'un enseignement. Il doit savoir comment il peut développer la culture scolaire en utilisant le curriculum caché. On n'enseigne jamais le curriculum caché, en fait, dans notre formation. Par contre, c'est très important. Je ne sais pas, est-ce que je vais donner un métaphore ? En fait, j'ai un peu… Je ne sais pas, je vais juste voir ça parce que je trouve que c'est un peu important. Voilà, 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 voilà. Il te reste une minute. Une minute, d'accord. Non, je vais juste voir ça. Je n'ai pas peut-être intégré, en fait, ici. Bon, tant pis. Donc, je n'ai pas vu parce que là, j'ai fait une métaphore là-dessus, mais je n'ai pas intégré dans ma présentation, dans ma présentation. Ce n'est pas vrai. Bon, il y a aussi des feedbacks efficaces. Il y a aussi des différences individuelles dans l'enseignement. Il faut enseigner éthique professionnelle. Il faut enseigner pour diagnostiquer, reconnaître et orienter les élèves différents. Il faut avoir des cours pour la communication efficace avec les étudiants, efficace avec les adultes. Il faut aussi la fiscologie de développement. Donc, je pense que, pour le dernier mot, mais je pense que notre système actuel pour former le futur professionnel n'est pas assez suffisant, n'est pas assez bon pour intégrer, pour inclure ces différences individuelles dans notre système éducatif. Donc, il faut revoir, bien sûr, en utilisant le concept de curriculum caché, et aussi le concept de notion de curriculum formale implémenté et réalisé. Voilà. C'est un peu tout. Je ne sais pas si je peux bien exprimer mon problème. Non, mais merci. Une question rapide, s'il y a une question rapide. S'il n'y en a pas, moi, je... La notion de curriculum implanté, elle vient de où et qu'est-ce que c'est le curriculum implanté? Ah oui. Tu pourrais préciser cette notion de curriculum implanté? Je vois très bien curriculum caché, curriculum réel, mais implanté. Oui, bien sûr, Daniel. En fait, moi, je parle de curriculum implanté parce que c'est juste, en fait, normalement, il y a, en fait, on concevra un curriculum officiel. Là, vous le connaissez déjà, vous le savez. Parce que là, on analyse des besoins éducatifs, on part avec les enseignantes, et puis, on analyse tout, en fait, le besoin éducatif spécial pour ces curriculum. Donc, on concevra un curriculum officiel. Mais quand on passe, par exemple, à l'école, les enseignantes, ils prennent ce curriculum officiel, curriculum formel, et ils l'utilisent dans les écoles, mais d'une façon différente. Parce que la société démographique de l'école, chaque école, sont très variées en Turquie. Par exemple, l'est de la Turquie, l'ouest de la Turquie, le sud de la Turquie, le sud-est de la Turquie, le climat est différent, le contexte sociodémologique est complètement différent, et le facteur économique est différent, et les caractéristiques des apprenants sont différentes, et les cultures, les traditions, les religions sont différentes. La Turquie, c'est très hétérogène, ce n'est pas une population homogène. Donc, chaque enseignant, chaque école, utilise ses curriculums officiels différemment. D'accord. Le curriculum, ça change complètement. Et là, juste dans ce point-là, un enseignant doit savoir comment utiliser, comment différencier le curriculum, par exemple. Par contre, nous, on n'enseigne pas aux enseignants, c'est pour, par exemple, comment différencier le curriculum par rapport à la différence individuelle, la différence des besoins éducatifs, par exemple, dans les écoles. Là, dans ce point-là, il y a une question très importante. Et dans ce point-là, il y a le curriculum caché, par exemple, qui influence, qui affecte le curriculum officiel parce qu'il affecte aussi le changement. C'est un facteur important dans ces changements-là. Par exemple, il y a des enseignants, idéologiquement, comme je viens de parler, ils comptent les différences individuelles. Ils disent que la Turquie, par exemple, ils sont très patriotiques, par exemple. Vous le voyez là ? Ils ont des préjugés, préjugés, en fait, par exemple, par rapport à la différence individuelle. Donc, il peut commenter, déformer le curriculum officiel par rapport à ses visions idéologiques. D'accord. Écoute, merci pour ta présentation et pour ta présence. Donc, je propose qu'Edna Patricia fasse sa conclusion, même s'il s'est passé du temps. Et puis, ensuite, ce sera Aïcha Benimas qui interviendra. Et puis, moi, j'interviendrai en dernier parce que c'est le moins intéressant. Non, je plaisante. Bon, Patricia, il reste quatre minutes pour conclure votre présentation. Merci beaucoup, Daniel. Si c'est que je vais bien très fort ici en Bogotà et je me suis resté sans interviendre. Donc, pour conclure la idée, la intencionalité du processus de investigation est pouvoir faire un analyse de la manière en que se ont formulé et construit les politiques de formation docente en les années 1990 et 2000 en le pays pour essayer d'identifier à travers des narratives de les politiques la manière en que éstas se ont installé en les processus formatifs de les maîtres, lo que a producée en sus carreras de formation, les effets que a producée en l'intérieur de la scuola et les manières en que les conditions de possibilité ont permis que ça soit un apporté pour la meilleure de la qualité de l'éducation. Et donc, je visite cette conversation en que j'ai obtenu la qualité de l'éducation plus en un sujet de la qualité de l'éducation la qualité de l'éducation doit permettre en ultimais que tous les enfants, niñas et jeunes puissent être en une scuola que les reconnaisse des de ses diversités múltiples. A ça nous referirions avec une éducation de qualité pertinente accessible opportune donc, la intencionalité est que peut-être à travers de ça pour nous identifier de que manière les différents acteurs ont participé en la formulation de les politiques mais aussi les problèmes que ont résolu et en termes de l'éducation comme des scénarios comme un centre de l'éducation et la formation de magister nous apportons pour que la formulation de les politiques publiques atienne vraiment les nécessités cada vez plus plus et plus diverses en notre contexte colombian et c'est tout querido Daniel et les collègues de verdad muchas gracias pour la comprension gracias muchas gracias y va una queda tres minutos es posible una pregunta breve y una respuesta breve es posible bueno yo le quería consultar a etna una respuesta muy breve por favor pero no escucho a daniela en relación a esto que presentaba pensar cómo método metodológicamente lo esta partida patricia si daniela yo ustedes me escuchan si creo que le alcancé a escuchar la pregunta daniela daniela me pregunta metodológicamente cómo considero he venido encontrando un enfoque de análisis de política pública que es el enfoque de las narrativas de las políticas públicas que me ha parecido muy interesante porque lo que permite el enfoque en últimas es tratar de analizar desde la narrativa de los actores que en este caso un actor puede ser la misma política pública cuáles son los argumentos que están que dijéramos están a la base de la formulación de la política quiénes son los los reformadores cuáles son sus intencionalidades políticas y sus intencionalidades académicas y cuáles son como los mecanismos a través de los cuales ha circulado la política pública que termina por permear los cuerpos de los docentes de hecho hay una tesis maravillosa de una colega de la universidad de la plata que he venido revisando que quisiera por supuesto poder allí como seguir hacerle el seguimiento a la tesis porque creo que la mayoría de los análisis de políticas públicas han estado parados a la base de la evaluación de la política pública y no me interesa hacer evaluación porque como ella lo menciona en su tesis olvidó el nombre de ella ella menciona que las políticas públicas generalmente tienen conceptos estelares es decir nadie estaría en contra de que todos queremos la educación de calidad ese es un concepto estelar nadie podría decir que está en contra entonces las evaluaciones de alguna manera se tratan de decir qué tan eficientes o eficaces han sido las políticas y no me interesa ese asunto quiero saber cuáles han sido esos argumentos alrededor de los cuales se han construido las políticas públicas gracias muchas gracias muchas gracias las peticiones a ti Daniela gracias vamos a pasar a la a la presentación de Aicha Beninas Labine Kamano y Fadila Butush donc nous vous écoutons si vous permettez Daniel dans leur danser Aicha Benimas Fadila Botush et Lamin Kamano merci je vais partager l'écran avec vous alors tout d'abord j'aimerais dire un grand grand merci à Daniel pour l'organisation de ce beau colloque c'est vraiment intéressant vous avez été patient avec la pandémie et avec tout ce que ça inclut de de présenter et d'organiser virtuellement alors au début j'aimerais me présenter et laisser ma collègue Fadila se présenter avant qu'on commence la présentation donc moi je m'appelle Aïcha Bunimas je suis professeure à l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick une province qui se trouve dans le côté atlantique du Canada Fadila oui bonjour tout le monde moi c'est Fadila je me trouve en Saskatchewan dans l'ouest du Canada et à l'université de Moncton nous avons avec nous notre collègue Lamine Kamano qui est chargée d'enseignement et donc elle est à l'université de Moncton comme moi donc aujourd'hui nous voulons présenter une communication qui s'intitule le français les sciences et les sciences humaines la formation des maîtres et l'inclusion de la pluralité sociale alors parler de pluralité sociale nous emmène à parler du contexte canadien alors le contexte canadien de point de vue démographique et culturel on trouve différentes communautés alors il y a les anglophones qui sont une communauté majoritaire au Canada et qui dit majoritaire dit qu'il y a une communauté ou des communautés qui sont minoritaires et dans ce sens il y a le français hors Québec quand on parle de français hors Québec nous pensons à deux situations la situation du milieu francophone minoritaire spécialement l'Acadie du Nouveau-Brunswick et l'Acadie des provinces atlantiques mais il faut dire que le Nouveau-Brunswick il a la plus grande part la plus grande partie des Acadiens de l'Atlantique il y a certainement des Acadiens aussi dans la Louisiane aux États-Unis mais on s'intéresse au Canada et l'autre situation où le français est minoritaire c'est la situation où il y a des francophones qui vivent dans d'autres provinces canadiennes mais il faut dire qu'il s'agit de la communauté anglophone ou la communauté francophone donc anglophone et francophone ce sont des colonisateurs qui sont arrivés en Amérique du Nord puis là il y avait des populations qui y habitaient déjà donc ils ont colonisé les terres de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada et donc c'est pour cela qu'il faut noter que les Autochtones ce sont les communautés fondatrices du Canada ce sont les premières nations les Métis et les Inuits donc ces communautés-là sont elles-mêmes diversifiées par leur langue par leur histoire par contre ils ont un passé commun face à la culture occidentale qui a vraiment essayé de les opprimer de les dominer et il a réussi pour un certain temps il y a aussi les Canadiens issus de l'immigration les Canadiens issus de l'immigration dont je fais partie c'est-à-dire peut-être aussi ce sont les nouveaux arrivants exactement on fait partie de cette catégorie oui et il y a les anciens immigrants les anciens immigrants qui sont là depuis des siècles et on peut aussi noter les vagues d'immigration importantes après la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale je dois mentionner que le Nouveau-Brunswick il a une spécificité au Canada c'est la seule province bilingue au Canada à l'image du pays du Canada donc voilà je laisse la parole à Fadela oui merci Aïcha alors en termes de programmes d'études en matière d'éducation en français on retrouve bien sûr divers programmes pour répondre aux besoins des différentes communautés mais au moins aux communautés dites officielles la communauté anglaise et la communauté française alors en dehors du Québec on va souvent retrouver des écoles francophones pour les communautés francophones minoritaires hors Québec elles ont le droit à leur propre éducation donc à la gestion de leurs propres écoles et la plupart des ministères d'éducation partout au Canada ont des programmes spécifiques pour justement permettre aux francophones minoritaires de développer leur plein potentiel mais il y a aussi eu une éducation en français pour les anglophones majoritaires à travers des programmes d'immersion française très souvent ces programmes vont se retrouver dans les écoles régulières et on va parler d'écoles à double voix où on a un programme régulier en anglais et un programme en français aujourd'hui ce qu'on voit de plus en plus surtout dans l'ouest canadien ce sont des écoles d'immersion française qui sont entièrement faites pour l'éducation en français donc il n'y a plus cette double voix il faut savoir aussi que le français n'est pas obligatoire l'apprentissage du français comme langue seconde parmi la majorité n'est vraiment pas obligatoire c'est un choix des parents qui vont inscrire choisir d'inscrire leurs enfants à l'école dès le plus jeune âge ils peuvent commencer dès la maternelle et il faut noter aussi qu'en matière d'éducation il n'y a aucun programme spécifique pour les contenus autochtones la Saskatchewan a été la première province à avoir mandaté ses enseignants à enseigner les traités donc toutes les ententes historiques signées avec les communautés autochtones pour justement reconnaître qu'on se trouve sur les territoires autochtones on a aussi depuis 2007 le mandat d'intégrer de plus en plus de contenus autochtones donc des savoirs et des savoir-faire dans l'enseignement général mais en grand l'enseignement reste très eurocentré donc avec cette vision occidentale supérieure et dominante dominante même au niveau de l'univers mental ce dont Aïcha parlait tantôt en disant qu'on a presque réussi à effacer la plupart des langues mais aussi des cultures et des formes de spiritualité de nos communautés autochtones alors depuis la commission de la vérité sur la vérité et la réconciliation de 2012 il y a un appel à l'action pour une intégration des savoirs et savoir-faire autochtones un peu partout au niveau de l'éducation étant donné qu'il n'y a pas de programme spécifique à l'éducation autochtone donc on intègre beaucoup plus de contenus et de perspectives au fur et à mesure qu'on enseigne les contenus curriculaires alors l'école canadienne est due à sa pluralité à la pluralité de la société canadienne d'origine est appelée à faire beaucoup d'intégration et des intégrations très diversifiées au niveau des langues des cultures des savoirs des savoir-faire des savoir-être aussi il y a en premier lieu la situation francophone minoritaire la situation du français minoritaire parce qu'en dehors du Québec les anglophones aussi apprennent en français dans cette même situation minoritaire pardon et il nous faut depuis quelque temps intégrer de plus en plus les perspectives autochtones comme je le disais à l'instant et c'est peut-être là qu'on rejoint M. Octay et tout ce qu'il expliquait avec les curriculums implantés et puis les curriculums cachés même quand ce n'est pas dit ce n'est pas formel ce n'est pas réel mais on a vraiment des mandats que l'on sait qu'on doit respecter donc on se doit de valoriser des perspectives aussi qui nous viennent d'ailleurs étant donné que le Canada est aussi un pays d'accueil pour l'immigration comme le disait Aïcha que ce soit une immigration de source d'urgence ou bien une immigration voulue et ancienne comme on l'a vu on a des communautés asiatiques des communautés ukrainiennes de langue date des communautés africaines aussi afro-américaines je devrais dire de langue date donc tout ça multiplie et diversifie le profil canadien que l'on dit bilingue anglais français alors c'est pour ça qu'on pense nous que pour que la formation initiale a un réel besoin de trouver des stratégies pour intégrer justement toute cette pluralité et notre suggestion ce serait que la formation initiale par l'interdisciplinarité ferait peut-être de meilleures intégrations de la diversité canadienne alors dans nos programmes d'études la plupart de nos programmes d'études sont encore disciplinaires donc on a des on doit enseigner des maths on doit enseigner des sciences on doit enseigner la langue française et en plus c'est linéaire donc les les contenus disciplinaires sont développés dans un ordre chronologique parfois parfois sans chronologie mais toujours est-il qu'il y a cette perspective linéaire où il faut suivre le le programme un peu de A à Z en quelque sorte mais si on veut parler d'interdisciplinarité pour intégrer tous les contenus cela veut dire cela implique qu'il faut analyser systématiquement tous les objets d'enseignement trouver leur place et leurs fonctions les démarches d'apprentissage appropriées les raisonnements disciplinaires conséquents et ainsi de suite il faudra aussi identifier les approches pédagogiques appropriées donc faire le tri des savoirs disciplinaires essentiels qui sont prérequis et définir aussi les points de rencontre d'intersection de ces matières quand il le faut et il faut redéfinir l'organisation temporelle de l'enseignement grâce à des stratégies bien appropriées pour vous donner juste quelques idées des changements qu'il faut apporter dans la réflexion de la mise en application de nos programmes d'études mais toujours est-il que si on veut intégrer toute cette diversité canadienne il nous faut il faut que la formation initiale en soit intègre désormais cette réflexion au préalable donc on doit préparer à ces intersections interdisciplinaires et préparer les enseignants à enseigner en tenant compte de tous les savoirs et savoir-faire des différentes communautés canadiennes je le disais on l'avait souligné tantôt l'enseignement en milieu francophone minoritaire a déjà ses exigences et la situation minoritaire implique que nos élèves qui sont scolarisés en français doivent apprendre sur le droit linguistique on doit les éduquer à ce propos étant donné que l'éducation dans la langue minoritaire fait non seulement partie de la charte des libertés individuelles du Canada mais on a aussi une loi linguistique en place la loi de 1969 qui a justement mis en place décidé que l'anglais et le français étaient les langues officielles donc on parle de ces droits de ces communautés de ce que ça implique pour les communautés dites de langue officielle mais on parle aussi des systèmes de gouvernance on parle des diversités franco-canadiennes parce que des fois on ne connaît pas ce qu'on appelle dans l'ouest francescois qui sont les francophones de la Saskatchewan et puis on ne connaît pas les acadiens au Nouveau-Brunswick ou bien de l'Atlantique donc il faut vraiment éduquer nos jeunes par rapport à ça à mieux connaître la diversité francophone canadienne déjà mais aussi à la diversité des Amériques il y a beaucoup de pays dans les Amériques où on parle le français on citait tantôt les acadiens de la Louisiane mais il y a aussi d'autres francophones par ailleurs et on veut que nos élèves et nos apprenants sachent qu'il y a des francophones un peu partout dans le monde on doit parler de l'histoire du bilinguisme on doit aussi parler des registres de communication quand on vient à communiquer en français en langue seconde ou bien peut-être en langue additionnelle pour certains surtout pour les élèves immigrants ou autres donc il y a les apprentissages linguistiques à mettre en application essentiellement à travers des sujets des intérêts qui sont abordés par ailleurs dans les autres matières alors le principe c'est d'enseigner la langue française tout en enseignant les autres matières justement disciplinaires les autres contenus disciplinaires on le fait on enseigne la langue française il y a toujours des cours en français mais on essaye d'intégrer le plus possible d'informations aussi au niveau linguistique quand on vient enseigner les sciences par exemple qui requièrent un langage spécifique les mathématiques aussi et ainsi de suite donc l'intégration linguistique se fait un peu dans tous les enseignements je te passe la parole Aïcha merci oui alors quand vous pouvez le remarquer nous sommes trois collègues qui présentent cette communication malgré l'absence de la mine parce qu'il est pris dans d'autres une autre communication notre question de recherche vraiment pour cette présentation c'est comment les didactiques de français des sciences humaines et des sciences peuvent-elles favoriser une formation initiale un enseignement inclusif et responsable à l'égard de la diversité culturelle canadienne alors j'aimerais rappeler une chose c'est que moi je suis didacticien des sciences humaines spécialement didactique de l'histoire et de la géographie Fadela il est didacticien des sciences il a mis un camano il est didacticien du français alors nous avons tenté de réfléchir ensemble pour répondre à cette question donc nos objectifs c'est d'écrire comment intégrer la diversité dans l'enseignement du français en contexte de la formation initiale des enseignants et les deux objectifs c'est le même objectif mais pour les sciences humaines et les sciences donc comment ces trois disciplines peuvent intégrer la diversité dans leur enseignement dans le contexte de la formation initiale des futurs enseignants alors si on prend le français et la diversité culturelle on pense déjà à la littératie multiple et on peut citer à titre d'exemple les récits et la narration et le rôle de ce mode de littératie dans l'apprentissage de la langue et des langues en général l'oralité dans l'acquisition de la langue dans l'acquisition aussi d'habilité et de savoir-être si on pense à la culture autochtone il y a autre mode d'expression par l'image par les symboles par les champs il y a la littératie critique que la didactique du français peut apprendre aux futurs enseignants donc cette littératie permettrait aux enseignants d'être alertes et être attentifs au choix de la documentation du matériel didactique qu'ils utilisent avec leurs élèves il y a les langues autochtones donc depuis l'appel à l'action et le rapport de comité de vérité et de réconciliation donc on a commencé quand même à voir la publication de contes et de romans et du matériel didactique bilingue ça veut dire avec des langues autochtones de la région dans laquelle se trouve par exemple ici au Nouveau-Brunsville on a des auteurs de jeunesse qui ont publié en collaboration avec des collègues autochtones des contes et des romans dans les deux langues en français et en anglais et je pense la même chose existe ailleurs et ça c'est spécifique à chaque province les sciences humaines et la diversité culturelle donc ici pardon je m'excuse de vous interrompre mais il vous reste cinq minutes d'accord ça va ça va aller donc les sciences je pourrais aller directement donc pour les sciences humaines on a trois concepts fondamentaux le territoire le temps et la société ce sont trois concepts fondamentaux qui touchent n'importe quelle culture donc je vais passer pour laisser la parole à Fadela et puis on arrivera en synthèse oui merci Aïcha en sciences aussi bien sûr on a par exemple les perspectives spirituelles qui comprennent aussi beaucoup de sciences beaucoup d'aspects combien même on utilise une approche autochtone très holistique très rassemblante on peut aider nos apprenants à comprendre ces aspects spécifiques et puis en parlant aussi des univers des saisons des climats il y a beaucoup de matière en sciences à l'intérieur de laquelle on peut intégrer des perspectives autochtones et quand on vient à l'enseignement des sciences et des STIM en général donc des sciences technologie ingénierie et mathématiques c'est sûr qu'il faut faire aussi de la place au savoir autochtone et d'ailleurs de toutes les autres perspectives on doit exposer et exposer nos apprenants à différents processus d'apprentissage et de réalisation ils doivent aussi comprendre qu'on peut arriver ou utiliser différentes technologies différents savoirs et savoir-faire différentes histoires de technologies et d'innovation et ainsi de suite donc il y a vraiment beaucoup d'aspects à explorer et où on peut intégrer justement ces perspectives des premières nations des Inuits et des Métis qui sont les trois groupes autochtones distincts et si tu permets Pabella on aboutit à une schématisation de ce que nous proposons comme intégration de nos trois disciplines et comment ces trois disciplines au niveau de la formation didactique des futurs enseignants pourraient les préparer à enseigner dans un contexte de pluralité sociale donc au centre c'est que les trois disciplines doivent inclure les savoirs les savoir-faire et les savoir-être de toutes les composantes de la société canadienne donc les communautés autochtones les communautés francophones en situation minoritaire et les communautés issues de l'immigration donc chacune de ces disciplines il a ça veut dire il a sa démarche d'apprentissage mais ce sont trois disciplines donc ils ont des démarches d'apprentissage qui sont variées mais qui peuvent être complémentaires et on a des raisonnements multiples donc des raisonnements en sciences un raisonnement en sciences humaines si je prends le raisonnement historique le raisonnement géographique donc on a des épistémologies multiples non pas seulement liées à ces disciplines là mais liées aussi au savoir autochtone parce que le savoir autochtone c'est la manière de produire ces savoirs là et là son épistémologie à laquelle on doit être éduqué comme futur enseignant donc on peut au niveau de la langue ça veut dire utiliser l'écriture la lecture l'oral et les récits on peut utiliser des approches collaboratives de toutes sortes pour faire travailler vraiment les futurs enseignants et les initier et les former à préparer et à travailler avec des approches collaboratives différentes par exemple la pédagogie par le milieu la pédagogie par les symboles l'apprentissage par les aînés utiliser l'approche holistique des autochtones donc d'une manière ou d'une autre on touche au savoir au savoir-être au savoir-faire qui vraiment respecte tous les processus de production de savoir des différentes composantes de la société canadienne donc en somme il importe de faire place et d'en mettre en valeur les origines diverses des savoirs et savoir-faire et savoir-être aujourd'hui dans la formation initiale exposer les futurs enseignants à différentes formes d'enseignement et différents processus d'apprentissage valoriser les savoirs locaux et les savoirs d'ailleurs pour encourager l'innovation et valoriser la lecture l'écriture et la communication orale pour toutes les matières là nous avons nos références et nous avons nos courriels et merci beaucoup pour votre écoute bon merci beaucoup une question brève et une réponse brève s'il vous plaît aïe si octet non non il y a aïe péguntas non moi je c'est plus une remarque qu'une question c'est autour de la la notion d'interdisciplinarité dans ce que j'ai vu on ne retrouve pas forcément les disciplines traditionnelles dans le programme que vous établissez c'est à dire que ça va j'ai l'impression mais c'est une remarque ça va au-delà des disciplines traditionnelles nous on a travaillé si vous permettez à partir de trois disciplines le français les sciences humaines et les sciences et ce que nous avons mais au-delà de ces trois disciplines j'ai l'impression que le résultat c'est plus que les trois c'est autre chose ça ne correspond pas aux disciplines traditionnelles c'est qu'avec l'intégration des disciplines on a pensé aussi à l'intégration des savoirs des différentes communautés qui se trouvent à l'école francophone donc les communautés autochtones les minorités francophones et les communautés issues de l'immigration donc il y a les savoirs savoir-faire savoir-être qui sont liés à la discipline mais qui sont aussi liés à l'épistémologie disons autochtone mais intégrant aussi les aspects culturels des trois communautés concernées dans ce schéma d'accord je pense Abela si tu as quelque chose à ajouter d'accord je ne sais pas si nous avons le temps mais je ne voudrais pas rallonger non plus non non mais juste juste pour dire que si on veut vraiment intégrer la pluralité canadienne c'est sûr et certain qu'il va falloir sortir un petit peu des chants traditionnels disciplinaires c'est vraiment une obligation pour nous et c'est pour ça que je disais tantôt que j'étais entièrement d'accord avec monsieur Octet qui disait que parfois on est obligé d'implémenter un nouveau curriculum et je pense que ça on l'a connu traditionnellement avec ici au Canada on a encore des divisions scolaires catholiques ou bien en Saskatchewan on a des divisions scolaires qu'on appelle séparées qui regroupent un petit peu tous les autres aspects religieux chrétiens donc on peut retrouver des écoles protestantes ou des écoles luthériennes et ainsi de suite donc chacune des divisions scolaires va avoir implémenté son propre curriculum par rapport à ses valeurs spirituelles et je pense qu'on est appelé à faire la même chose avec une communauté autochtone et venue d'ailleurs merci bon écoutez merci beaucoup pour votre présentation je suis en train de me débattre pour faire ma présentation bon écoutez Si me da unos minutos, perdí mi... No, 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 no. Es normal. Bien. Le partage d'écran, attendez, je fais encore une tentative. Écran partagé. Écran. Bon. Tant pis, je n'ai pas allongé le temps. Donc, je vais... Alors, excusez-moi, j'avais prévu une présentation en espagnol. Je vous l'enverrai si ça vous intéresse. Mais enfin, bon. On a vu dans la liste... Oui, oui, on a vu, en fait. Il y avait en fait la présentation... Attends, je vais faire quelque chose. Peut-être que tu peux nous partager en fait l'écran, ton éclat. Attends. Je ne retrouve plus... Je l'ai perdu en fait. Bon. Bon. J'ai perdu ma... J'ai tout perdu. Je ne vois qu'octet. Je ne vois... Je ne vois plus qu'octet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux partager avec nous ton éclat peut-être? Daniel? Oui. Attends. On s'empêche. Tu m'as bien. Je ne vois plus... Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vous vois plus, mais est-ce que vous voyez mon powerpoint? Non, non, on ne voit pas, Daniel. On ne te voit pas non plus. Est-ce que vous le voyez? Non, on ne te voit pas. Su caméra et... Bon, je suis quitté. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi, je ne vois plus cocktail. Je ne vois que toi. Non, oui, c'est pour ça. Il faut cliquer deux fois sur moi. Je clique deux fois sur toi. Je clique deux fois sur moi, oui. Non, ça ne fait rien. Non, parce qu'il y a... Ah, ça y est. Bon, c'est bon. Et vous ne voyez pas ma... Attendez. Vous ne voyez pas ma... Est-ce que vous voyez ma... Non, je partage l'écran. Tu partages l'écran parce qu'on ne voit pas encore. Tu peux partager l'écran? Non, bon. Bon, donc, pour ne pas que ça dure trop longtemps. Bon, la présentation que je vais vous présenter est très rapide. Elle s'intègre dans une recherche internationale qui a été menée sur les curriculats des masters pour la formation des enseignants. Daniel, un moment, est-ce que si tu veux, tu peux m'envoyer par e-mail ta présentation, je peux partager ici. D'accord. Tu peux m'envoyer par e-mail. Voilà, tu m'envoies par e-mail et puis je partage. Ça va prendre quelques instants. Non, non, non. C'est quoi ton adresse? Elle ne s'affiche pas. Oui, je vais écrire. Je vais écrire ici, là. Attends. Attends, je vais prendre un message que tu m'as envoyé. Voilà. Oups. Pardon. Voilà, j'ai écrit ici, en fait. Attends, attends, attends. Ok, voilà. Oka. Non, c'est Oka Adiguzel. O, C, Adiguzel. Voilà. O, C, A, O, C, A, O, C, A, D, I, G, G, Z, D, U, Z, L. Je te envoie un message, Daniel. Je te envoie un message. Bon, écoute, je n'y arrive pas. Je vais faire ma communication rapidement. Je m'énerve. Je suis fatigué. Je m'énerve et je n'y arrive pas. J'ai trouvé un message, si tu veux. Je vais faire ma communication rapidement. Non, alors, je suis fatigué. Voilà. Donc, la question que je me suis posée, c'est dans le cadre d'une recherche internationale. La question qui est posée, c'est comment sont formés en France les enseignants du primaire afin qu'ils puissent mettre en œuvre des démarches inclusives dans leur classe. Alors, pour tenter de répondre à cette question, j'ai utilisé à peu près la même technique que beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que j'ai essayé d'analyser des programmes de master. Et plus exactement, un programme de master spécifique qui conduit à deux choses pour les étudiants qui le suivent, qui conduit d'une part à les préparer aux métiers de formation d'enseignants et d'enseignants du primaire et deuxièmement, à les préparer au concours de recrutement des enseignants du primaire parce qu'en France, les enseignants du primaire sont des fonctionnaires recrutés par l'État et qui sont recrutés par concours. Les masters, le master en question, les masters qui forment au métier de l'enseignement primaire sont appelés master M-E-E-F, c'est master enseignement, éducation et formation. Ils existent dans toute la France et ils ont une très grande particularité. C'est que normalement, je m'appuie sur un article qui s'appelle « La fabrique des programmes d'enseignement dans le supérieur ». Généralement, quand on construit un master, quand on crée un master, le responsable du master a une très grande autonomie dans la définition des contenus du programme. Et deuxièmement, c'est que les masters universitaires s'appuient beaucoup sur les résultats de recherche. Or, les masters MEF ne correspondent pas du tout à ce modèle puisqu'il y a très peu de résultats de recherche menés sur les masters en éducation, sur les contenus des masters en éducation, sur les masters en éducation. Beaucoup de recherches sur la formation, mais pas sur les masters eux-mêmes. Et sur l'inclusion, il n'y a pratiquement aucune publication sur la formation à l'inclusion des futurs enseignants en formation initiale. Ça, c'est la première particularité. Deuxième particularité des masters, c'est que l'État et le ministère de l'Éducation intervient beaucoup dans la définition des contenus. Frédéric Charles en a parlé tout à l'heure. Par exemple, il impose qu'il y ait 24 heures de cours sur l'inclusion. Il impose aussi qu'il y ait 12 heures de formation sur l'égalité entre les garçons et les filles. Donc, on a un master universitaire, mais qui est très particulier. Alors, c'est donc un programme de master d'une université que j'ai étudiée, c'est l'Université de Lorraine. Et de quelle manière j'ai analysé ce master. Alors, le premier élément pour analyser ce master, c'est une étude qui a été menée en Espagne par une publication collective de Sanchez Serrano qui a défini quatre grandes approches dans les masters espagnols. La première approche, c'est les contenus de formation dans les masters espagnols ont pour objectif de répondre à la diversité, de fournir des connaissances de base pour répondre à la diversité, surmonter les obstacles à l'apprentissage. Ça, c'est la première perspective. La deuxième, c'est progresser vers une école inclusive pour tous. La troisième approche, c'est une attention portée sur des groupes particuliers, par exemple, des élèves qui risquent l'exclusion sociale ou qui ont un problème de comportement. La quatrième est basée sur des valeurs, les contenus faisant référence au développement des valeurs et des principes d'une école diversifiée, comme par exemple les droits de l'homme, l'égalité des chances, etc. Alors, c'est à partir de ce cadre de référence qu'une étude de contenu a été menée sur le master en question. Ensuite, ou plus exactement préalablement, nous avons fait une analyse lexicale pour voir la présence et le nombre d'occurrences d'un certain nombre de mots-clés. Alors, résultats, pour être rapide, les analyses, en fait, sont assez complexes, mais je vais être extrêmement simple pour les résultats, puisque nous sommes en fin de journée et en fin de colloque. Résultats de l'analyse excitale. Trois mots ou expressions ont été recherchés. Conception universelle des apprentissages, l'emploi du terme inclusion inclusif et l'emploi du terme interculturel. Bon, il apparaît que la conception universelle des apprentissages n'apparaît pas dans le master en question et je ne m'avancerai pas beaucoup en disant qu'elle n'apparaît pas certainement dans la plupart ou dans la totalité des masters français. La conception universelle des apprentissages, c'est-à-dire le diseño universal des apprentissages en espagnol, c'est totalement méconnu en France. On commence seulement à en parler aujourd'hui. Donc, ce problème est réglé et c'est grave dans une certaine mesure parce que la France avait signé une convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU de 2006 qui recommandait dans son article 2 le développement de la conception universelle des apprentissages. Alors, deuxième mot, c'est le terme inclusion inclusif. Il y a 41 modules dans le master et le terme inclusion inclusif n'est employé dans ces 41 modules que 9 fois. L'école inclusive est mentionnée 3 fois, tout comme l'expression problématique de l'inclusion. Sinon, les autres termes inclusion inclusif sont utilisés une seule fois comme éducation inclusive ou inclusion. L'analyse qui a été menée, qui ne porte que sur les enseignements obligatoires, doit cependant être nuancée. Dans les contenus, il y a des mots qui apparaissent et qui ne font pas référence à l'inclusion. C'est par exemple le mot différenciation, le mot individualisation, le mot personnalisation de la formation ou des élèves, diversité ou singularité des élèves. C'est une expression qui ne font pas directement référence à l'inclusion, mais qui font référence indirectement, apparaissent dans 12 des modules sur les 41 que contient le programme. Ça, c'est une première conclusion sur l'analyse, à partir de l'analyse lexicale. Deuxième élément, c'est l'analyse de contenu. Quand on réfère les contenus aux quatre perspectives, aux quatre end-focats qui ont été définis dans l'article par Serrano, on s'aperçoit que quatre modules sur les 41 évoquent l'inclusion dans une approche de formation de base. Et dans ces modules, l'emploi du verbe connaître est systématiquement appliqué. Alors, par exemple, il y a un module 710 qui vise à faire acquérir des repères historiques et philosophiques sur l'évolution vers l'école inclusive. Donc, on est bien là dans une connaissance générale sur l'inclusion, une connaissance historique. Il y en a un autre, le module 725, dont le but est de faire connaître les processus d'apprentissage et la diversité des élèves. Et ce module propose une première approche des concepts relatifs à l'éducation inclusive. Donc, dans la formation initiale des enseignants, l'inclusion est vue fondamentalement par une formation de base, c'est-à-dire où on donne des connaissances générales sur l'inclusion. Les cinq autres modules où l'inclusion apparaît sont tournés vers les valeurs. C'est-à-dire que l'inclusion est mise en relation avec des valeurs, par exemple, les valeurs de tolérance, les valeurs de prendre en compte les différences qui existent entre les individus, de prendre en compte les difficultés qui sont vécues par un certain nombre d'élèves, notamment des élèves en situation de handicap. Il faut référence aussi ces modules aux droits de l'homme. Ça, c'est la seconde perspective. Donc, une perspective de formation, une perspective de mise en relation avec les valeurs. Et la troisième remarque qu'on peut faire sur l'analyse de contenu, c'est que beaucoup de savoirs sur l'inclusion se font à l'intérieur de l'enseignement des disciplines scolaires, c'est-à-dire le français, c'est essentiellement les mathématiques, les sciences et l'éducation physique et sportive. C'est-à-dire, c'est certainement la troisième conclusion de l'analyse de contenu, que c'est par une approche didactique, didactique au sens français du terme, c'est-à-dire réflexion sur les enseignements, sur les disciplines, que se fait la formation à l'inclusion en formation initiale. Donc, je suis très rapide dans mes analyses et je voudrais conclure sur les conséquences des remarques que j'ai faites. C'est-à-dire qu'on peut conclure que le master qui a été analysé propose une approche dominante. C'est celle d'apprendre aux futurs enseignants à répondre à la diversité, à surmonter les obstacles à l'apprentissage dans le cadre de l'enseignement des disciplines. Et dans le cadre de l'enseignement des disciplines, une grande attention est portée aux évaluations dans chaque discipline qui tiennent compte de la diversité des élèves. C'est donc, comme je l'ai dit, une approche essentiellement didactique qui s'appuie sur les études de cas en formation, sur les stages effectués par les étudiants, et on la retrouve dans cinq modules. Les fondements théoriques sur l'inclusion sont également une orientation principale et ils apparaissent dans quatre modules qui relèvent de la pédagogie. On remarque que dans la formation initiale de ce master, il n'y a aucun module spécifiquement centré sur l'inclusion des élèves. Mais la notion d'inclusion est vue dans un certain nombre de modules. Ceci peut entraîner, et des études, des enquêtes qui ont été menées auprès des étudiants l'ont montré, ceci entraîne une certaine fragmentation des savoirs et des compétences qu'acquièrent les étudiants sur l'inclusion. Dernière conclusion, il y a quelque chose d'important, c'est dans le système éducatif français autour de l'inclusion, c'est ce qu'on appelle les unités localisées d'inclusion scolaire, ou on les appelle aussi en abrégé ULIS. Ces unités spécialisées d'inclusion scolaire, où doit se réaliser une véritable inclusion des élèves, surtout en situation de handicap, ne sont pas étudiées en tant que telles, ce qui est un véritable paradoxe, dans les masters de formation initiale des futurs enseignants, alors que c'est la pierre angulaire de l'inclusion, notamment dans l'enseignement primaire et dans les collèges. C'est vu, il est question, sous une feu dans les programmes, d'ULIS sous une forme très allusive et très dispersée. Bon, dernière conclusion, il est très peu question, alors que la France est un pays d'immigration, il est très peu question de l'inclusion des élèves allophones ou des élèves étrangers. Il n'en est pratiquement pas question dans les programmes. Et d'ailleurs, en France, ça ne relève pas de la politique d'inclusion. Il y a, ce ne sont pas les unités localisées d'inclusion scolaire qui s'occupent de ces élèves allophones, c'est une structure spéciale qui ne relève pas de l'inclusion au sens propre du terme. Donc, on a autour de ces questions d'inclusion un éclatement des savoirs qui sont dispensés aux futurs enseignants. Enfin, il a été beaucoup question d'interculturalité. Eh bien, dans les programmes, il en est très peu question d'interculturalité. Et quand on analyse les contenus des programmes, c'est dans les programmes de langue, notamment d'anglais, qu'il est question d'interculturalité. Donc, on le voit donc, la formation à l'inclusion, la formation initiale à l'inclusion est extrêmement embryonnaire, est extrêmement insuffisante en France. Dans ce master, comme dans d'autres masters que j'ai pu étudier, sans les analyser avec plus de précision, et il n'est pas étonnant que dans les enquêtes, quand on interroge les enseignants et les jeunes enseignants, ils s'estiment extrêmement mal formés et avoir beaucoup de difficultés pour pratiquer l'inclusion dans leur classe. Et ça aussi bien dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire. Voilà. Donc, je crois que j'ai épuisé mon temps et je vois que... J'ai vu Marie-Angélika apparaître. Donc, Marie-Angélika, tu es la dernière, tu devais passer plus tôt, mais tu es donc la dernière. Et ce que je te propose, c'est de faire ton exposé, mais il ne faut pas dépasser un quart d'heure. J'espère que je n'ai pas dépassé le quart d'heure moi-même. Il ne faut pas dépasser un quart d'heure pour ton exposé. D'accord ? D'accord. Buenas en espanol. Muy despacio voy a hablarlo. Buenas tardes para todas y todos. Disculpen lo tarde, pero estamos... Marie-Angélika, cuando... después de un quart d'heure... Ya. Lo digue, lo dice, lo digo. Ah, todavía no. No, te avisa cuando llegues a un quart d'heure. Ah, bien, bien. Estoy... fuera de contexto. ¿Se ve la presentación? Sí, Marie. Bueno, muchas gracias. Saludes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes hoy. Nosotros, desde Libertadores, hemos venido haciendo varias investigaciones, 2013 hasta la fecha, preocupados en la educación superior inclusiva. En este año hemos trabajado desafíos de la educación superior, equidad, aprendizaje y participación. Como antecedente, hemos trabajado tres conceptos bases que han sido nuestra línea de acción de este proceso. La inclusión, no como una reflexión solo para discapacidad, sino para todos y todas las estudiantes que ingresan a la universidad y que lo que buscamos es ese aprendizaje en las diversas carreras o profesiones en pregrado y posgrado. Nos centramos a analizar esa categoría de que más allá de hablar de una condición, es la comprensión humana que deben tener nuestros programas, la ética, la política y la ciudadanía de las personas, del cuerpo como expresión, no como limitación y de los requerimientos para aprender. Una segunda categoría que envolvió todo nuestro registro sobre ese análisis curricular para poder reformarnos y pensar en esa verdadera educación inclusiva para todos fue aprender también juntos y lo situamos sobre esa perspectiva de esa contextualización social y política que nos permitió escuchar estudiantes, escuchar profesores, directivos, las experiencias y sus formas de participación que nos dieron elementos para diseñar mapas curriculares, procesos en cada profesión, en derecho, en ingeniería, en economía, en educación, de otras formas pensándonos en lo que es aprender y vivir la universidad. Un tercer momento fue más de este enfoque, entonces la universidad tiene la política de educación superior e inclusiva desde el 2017, pero la práctica, las prácticas inclusivas y la cultura inclusiva como tal nos generaba esa sensación de mirar qué es el enfoque de esa, más desde una perspectiva sociopolítica que nos permitiera esa construcción social y pensarnos la comprensión de ese enfoque e inclusión de otras formas. Inclusive debatir que el enfoque como tal la inclusión, las inclusiones para nosotros transformaría o nos daría otra forma. En este sentido, estos tres elementos nos dieron un proceso para pensarnos en cómo hacer una práctica inclusiva desde los diseños curriculares y cómo garantizar ese éxito en la participación, en la permanencia, el aprendizaje de todos y todas las estudiantes bajo un real enfoque de inclusión. Se asume un propósito superior que es que la universidad, nuestra comunidad es diversa, incluyente y cercana, pero es el propósito como se establece en estas áreas que todas las dependencias empezamos a manejar. Planear para incluir, que nos permite hacer un sistema de pensarnos o currículos, un diseño de currículo por procesos, una promoción de esa educación inclusiva desde el enfoque donde la comprensión para todos los equipos se dio, no la inclusión para que otro llegue, sino donde todos convivimos y aprendemos. El conocer para transformar que es la etapa de los planes de estudio, cualificación profesoral y creación de estrategias a través de procesos de acompañamiento y oficinas de apoyo para garantizar que el estudiante tenga un beneficio y se crea Full Cercanos, que es un proyecto que vincula al estudiante en el proceso de su formación. Fortalecer la investigación desde otras líneas como la interculturalidad, género, STEAM, que nos ha permitido articular los procesos que habíamos planteado como esas prácticas reales de educación inclusiva que se pueden mostrar y empezar a mirar ahora una evaluación de cómo lo hemos logrado. esto nos llevó a hacer una modificación de todos los programas académicos, tenemos 56 programas modificados, teniendo en cuenta este diseño de procesos de currículo que se traslada a esa práctica pedagógica para el aprendizaje, se asume un modelo más pedagógico abierto de pedagogías alternativas, se establece una intencionalidad también pedagógica, se han diseñado proyectos que nos permiten mirar esas habilidades y dentro de eso está el sistema nuevo de evaluación y nos ha propiciado que el estudiante se piense y se entienda significativamente en todo el proceso de muy basados más hacia el pensamiento y el desarrollo que es lo que nos permite articular y desarrollar procesos. En cuanto al currículo se le da un significado y el resultado que nos ha dado en este momento es los estudiantes empiezan a vincularse y a participar de estos significados de por qué, para qué, cómo y cuándo aprende. Los apoyos y ajustes razonables se empiezan a definir no para un tipo de población sino para todos. Entonces, apoyos de medios socioemocionales, socioeconómico, condiciones de aprendizaje en ciencias básicas, en idioma, rutas de aprendizaje flexibles que han permitido el desarrollo de ello. Todo aprendizaje depende del conocimiento y por ello la cualificación ha sido fundamental en los maestros para motivar y generar esos procesos de enseñanza. la universidad no está preparada para la educación inclusiva porque no estamos con todas las dependencias articuladas. Entonces, nos generó que el énfasis era darle sentido y comprender qué es ese concepto y cómo cada dependencia se empieza a integrar y a manejar el eje. El profesor se ha vuelto un mediador, un reconocedor que reconoce las capacidades y las condiciones como va a enseñar. Manejamos ahora los laboratorios, hace un producto del laboratorio pedagógico de innovación en cada programa, en cada facultad que permite ir incorporando elementos de esas prácticas inclusivas. Lo que nos une y lo que nos separa son nuestras mesas de trabajo en reflexión, maestros pensando, generando maquetas, generando redes, rutas de acompañamiento entre pares, que es lo que en este momento estamos trabajando por esa práctica y esa cultura inclusiva que nos permite compartir las experiencias y generar esos los hemos llamado los talleres de aprendizaje donde el que es abogado aprende a enseñar, el que es ingeniero también lo está haciendo, pero además ellos nos aportan sus experiencias para que los demás podamos interrelacionar en esa estrategia de aprendizaje basada en un modelo pensado para la inclusión. En general y en conclusión hay productos que se han generado, es un alineamiento académico basado con apoyo del diseño universal de aprendizaje, unos mapas curriculares que nos han permitido pensar en la diversidad del aprendizaje y promover el aprendizaje, se han realizado propuestas por facultades, cada facultad su disciplina requiere una forma, unos elementos para aprender y es lo que nos ha hecho plantearnos por facultades cuáles son esas barreras de aprendizaje y cómo aprendo a asistir y a convivir en la universidad. Esto nos ha traído cambios en la práctica pedagógica, en la didáctica y en la gestión académica, que es el producto que en este momento estamos recuperando en talleres con maestros, con directivos, para podernos replantear el horizonte mismo de ese concepto, realmente somos inclusivos, pero no queremos hablarnos de inclusivos, queremos hablarnos del aprendizaje, aprendemos, convivimos y participamos en este proceso. De ello se creó una instancia en la vicerrectoría académica que ya es generar una acción de gestión académica y de riesgo académico que nos permite generar prácticas para la equidad, la igualdad y ese derecho a educación, tenemos la dependencia del riesgo académico que nos permite mirar por espacio académico, por la retención y la permanencia y esas propuestas de la facultad que ha permitido que la comunidad se empodere y lo pueda generar hacia esas características propias de cada programa, esos objetivos de aprendizaje y de esta manera llegar a lo que esperamos de la eliminación de barreras. Es una propuesta que sigue que es continua, que ha sido un trabajo cooperativo con la Universidad Jaume de España, con la Universidad de Reims, con las pares de Colombia y de Argentina que hemos venido todos los aportes y que seguimos en la construcción. Muchas gracias. Es una ponencia de 15 minutos. Perfecto. ¿Quién hace la conclusión? Ana. ¿Quién hace la conclusión? ¿Quién hace la conclusión? Ana. Ana, sí. Sí, pero hay personas que asistan al taller desde el inicio hasta ahora. Bravo. Sí. Hay un concepto muy utilizado en este taller es currículum y los diferentes tipos de currículum y creo que es un enfoque importante de las pronuncias de este coloquio. Creo que sería muy interesante ver si podemos hacer un libro sobre esta perspectiva, la perspectiva del currículum que aparece en muchas intervenciones. Y para hacer un libro es necesario tener dinero. Y hace falta ver si en Francia, en Colombia o en un otro país es posible los coloquios del pasado se han terminado con libros y sería bueno si ser ya la misma orientación coloquio en dos mots yo estoy en dos de hablar de la possibilidad de hacer un libro publicación común autour del currículum por ejemplo porque es un concept que es un concept la plupart des comunicaciones en été question c'est normal puisque c'était l'orientation générale du colloque donc ce que je vous propose c'est que je vais voir de mon côté quelles sont les possibilités de faire un livre je ne pas si quelqu'un a des possibilités d'éditer un livre sur lesquelles on pourrait reprendre nos communications pour faire des chapitres d'ouvrage comme on l'a déjà fait pour les colloques précédents alors j'attends vos remarques si Daniel podemos no sé cuáles son las expectativas si hacer un libro impreso o hacer un libro digital en cualquier caso en cuanto a digamos a todo lo relativo al diseño al diseño digital y o supuesto hay jusqu'à présent jusqu'à présence qu'on a fait c'était des livres papiers on en a 4 a la suite de colloques daniel en la fundación universitaria libertadores me dicen que es posible hacer la impresión o libro digital o impreso si tenemos posibilidades de cada uno que sea resultado de investigaciones se podría pasar al comité de investigaciones pero que hay el recurso si es una es una buena noticia y podemos ver lo que es posible hacemos una lista una lista una lista de cómo apel tó tó una lista de échanges cómo tó prácticamente sí me parece bien que en base a los resúmenes que tenemos de las presentaciones hagamos una lista y tratemos de hacer algún algún tipo de división en partes capítulos porque bueno hubieron muchas perspectivas distintas digamos bueno y la idea la idea de hacer un libro electrónico con con Colombia es una idea que sí María Angélica la idea que piensan ustedes de la idea de María Angélica sí claro sería muy buena idea y yo escribo en el chat que junto con María Angélica podríamos colaborar desde Cinde en el tema del diseño mismo de la publicación considero también que ya hemos tenido un recorrido con las ediciones anteriores por ejemplo el tema de que sea bilingüe creo que es una un excelente ejemplo de inclusión me parece que tocaría nombrar como un comité editorial dos o tres personas que se encarguen de hacer una primera propuesta y enviar una invitación formal a todos los que participaron en esta mesa porque hay personas que no están presentes en este momento ya como con las condiciones editoriales para que puedan enviar sus escritos y si que feroz que se se as tu as coordonné le premier livre qu'on avait fait Sandra y organizar y pasar mos la propuesta para también establecer en la universidad cuáles son las condiciones como se hace y de que se propone que vous envoyez vous envoyez envoyez le projet de comment il va être avisé etc ça sera en deux langues ce sont français et espagnol un libro en francès y espagnol comme les autres un libro con la édition colombiana virtual colombiana ok y aunque me parece importante incluir en el comité editorial uno de los integrantes que hable francés y para leer los capítulos en francés si 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 vamos a trabajar sobre el proyecto y enviar a todos los participantes de este taller un texto sobre la organización de este proyecto de cuando si tenemos algún candidato que hable francés para el comité si desde la organización puede ser tú daniel o quien más si vamos a programar una reunión para realizar el libro y después enviamos un mensaje a todos y todas los y las participantes y muy bien bueno ana de acuerdo si lena por supuesto oct merci je commence a comprendre espagnol no 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 hacemos la traducción cruzada lo que escriben en espagnol lo hacen en francés y lo que está en francés va en espagnol si vamos a ver si vamos a ver con la organización va a ver cómo se pasará cómo será dos lenguas una lengua vamos a ver lo que es posible bueno bueno gracias a todos muchas gracias discúlpame por mi presentación por y gracias 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 buenas noches buenas noches adiós adiós adiós